Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de percepción computacional. Mi nombre es Marco Benalcázar. En la clase del día de hoy vamos a estudiar acerca de entrenamiento de redes neuronales convolucionales. Vamos a ver algunos puntos importantes para el entrenamiento de redes neuronales convolucionales y en general de algoritmos de deep learning. Vamos a estudiar también métodos para evitar o reducir el riesgo de overfitting, más que evitar, reducir el riesgo de overfitting. Estudiaremos también algunos trucos que se han propuesto para el mejor funcionamiento de redes neuronales convolucionales. Y finalmente, pues, veremos un caso práctico de implementación de redes neuronales convolucionales. Vamos a empezar. Vamos a analizar el problema de descenso de gradiente aplicado a redes neuronales. Aquí nosotros vamos a asumir que tenemos, por supuesto, a manera de ilustración, una curva, una función de costo que depende de dos parámetros representada mediante esta curva o estas curvas de contorno, donde el contorno implica, pues, todos los puntos o todas las combinaciones de beta 1 y beta 2 que tienen el mismo valor de costo. En este caso, vamos a asumir que el punto que vamos a analizar, la combinación de beta 1 y beta 2 que vamos a analizar, es el punto en rojo y lo que tenemos aquí es el negativo del gradiente. Entonces, con estas consideraciones empecemos a analizar. Esto, obviamente, es una especie de tazón, si lo viéramos en tres dimensiones. Entonces, yendo hacia abajo en esta especie de tazón, nos permite reducir el error o el costo cuando ajustamos o entrenamos una red neuronal en general. Pero la dirección del descenso más rápido no apunta al mínimo, al menos que esto, en lugar de ser una elipse, sea un círculo. Entonces, estamos asumiendo que tenemos una curva para entrenar un algoritmo, un algoritmo que es un algoritmo paramétrico que depende de dos parámetros, beta 1 y beta 2, y que estamos usando el algoritmo, el método de descenso de gradiente, y que justamente estamos ubicados en el punto marcado en rojo. Si nosotros calculamos el gradiente en este punto, el gradiente estaría apuntando hacia esta dirección. Pero como estamos trabajando con el algoritmo de descenso de gradiente, ya sabemos que trabajamos con el negativo del gradiente y lo que dibujamos aquí, esta flecha roja es el negativo del gradiente. Noten ustedes que el gradiente es perpendicular a la tangente que tenemos sobre esta curva. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros nos podemos dar cuenta, aquí tenemos el mínimo al que debemos llegar, y aquí vemos, como dije antes, el negativo del gradiente. Lo que quisiéramos nosotros, idealmente, es que el gradiente o el negativo del gradiente nos apunte hacia esta dirección, porque es hacia acá donde queremos llegar. Pero hemos dicho que cuando dibujamos la curva de contorno, el gradiente, la dirección del gradiente, es perpendicular a la tangente de la curva en ese punto. Es decir, justamente este es el negativo del gradiente. Entonces, si usamos el algoritmo de descenso de gradiente, en lugar de llegar acá, vamos a llegar a este punto. En este punto, el negativo del gradiente apuntará hacia acá. ¿Ok? Y ustedes podrán darse cuenta cuál viene a ser el problema. El gradiente es grande en la dirección en la cual nosotros nos queremos mover solamente una pequeña distancia, mientras que el gradiente es pequeño en la dirección en la que nosotros queremos viajar a una gran distancia. Entonces, si nosotros mostráramos varias iteraciones del algoritmo de descenso de gradiente, lo que veríamos es algo como esto. Entonces, empezamos aquí, llegamos hacia acá, y acá, llegamos hacia acá, llegamos hacia acá, así, así. Ok. Ese es el problema. Entonces, que el gradiente o los negativos del gradiente tiene un alto valor en la dirección que no queremos movernos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí, vamos a descomponer este gradiente según estos ejes coordenados. Entonces, ponemos el eje coordenado aquí y descomponemos este gradiente. ¿Ok? Entonces, estos serían los ejes coordenados. ¿Ok? Esta es la parte positiva. Esta es la parte positiva de beta 1, beta 2. ¿Ok? Y descomponemos el valor. Entonces, este gradiente tendría estas componentes. Esta sería la componente en la dirección de beta 2. Y esto sería la componente en la dirección de beta 1. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que la dirección beta 2 que en realidad no me acerca al mínimo es más grande que el valor del gradiente en la dirección de beta 1 que es donde yo, en la dirección en la que yo quisiera moverme. Ese es el problema. Entonces, ¿cuándo este problema se, digamos, se hace menos crítico? Cuando esto en lugar de ser una elipse fuera un círculo. Porque si tuviéramos un círculo, ahí sí, en cualquier punto de ese círculo donde esté, si yo calculo el negativo del gradiente, siempre voy a estar apuntando hacia el mínimo. ¿Ok? Entonces, pongamos una circunferencia. ¿Ok? Entonces, si estoy ubicado en este punto y yo calculo el negativo del gradiente, el negativo del gradiente me va a llevar hacia acá. Si yo estuviera aquí, es la misma historia, ¿no? El negativo del gradiente me va a llevar hacia acá. Es decir, no importa en qué posición esté, siempre que yo calcule el negativo del gradiente, el negativo del gradiente apunta hacia el mínimo que es lo que yo quiero. Pero desgraciadamente, por lo menos empíricamente, sabemos que la mayor parte de las curvas o de la superficie de error en función de los parámetros del modelo que yo voy a ajustar o de los pesos de la red neuronal tienen estas formas elipsoidales más que estas fórmulas, estas formas esféricas. ¿Ok? Entonces, como acá nos dice inclusive para redes neuronales, multicapa, no lineales, la superficie de error es localmente cuadrática, es decir, justamente si nosotros tomamos una parte de la superficie de error, vamos a encontrarnos con esta elipse y esto que hemos hablado aquí que es obviamente algo bastante simple porque estamos asumiendo que nuestro modelo tiene dos pesos, las redes neuronales tienen mucho más que dos pesos, esto que hemos hablado aquí localmente o en una parte de esa superficie de error aplica, es decir, tenemos, si tomamos por partes la curva de error vamos a estar llenos de estas elipses en espacios obviamente de más de dos dimensiones. Entonces, todo lo que hemos discutido aquí va a aplicar para el caso de cuando entrenemos redes neuronales artificiales en ambientes prácticos donde obviamente tenemos mucho más que dos pesos que ajustar. ¿Ok? Ya veremos más adelante cómo podemos en teoría conseguir cambiar la superficie de error a que tenga esta fórmula o esta forma más que fórmula que eso es a través del ruco de normalización de los datos. Bueno, entonces eso es lo que tenemos hasta esta parte. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo podemos resolver este problema en donde tenemos esta forma de la superficie de error y cuando usamos el algoritmo de descenso de gradiente eventualmente vamos a llegar como lo habíamos indicado acá hacia el mínimo global hacia el mínimo local más que el mínimo global no sabemos si este es un mínimo global vamos a llegar a este mínimo pero noten ustedes que vamos a estar zigzagueando demasiado. ok entonces vamos a estudiar qué podemos hacer para evitar este zigzagueo Sí, dígame ¿el centro del elipsoide quiere decir que en ese punto no hay error? No, no que no hay error ahí el error es mínimo Wow, ya, ya no significa necesariamente que sea error cero y este no es necesariamente el centro de la elipse esto en realidad puede estar ubicado en alguna parte de acá ok no necesariamente va a estar en el centro ok esto puede estar en cualquier punto de la elipse ok eso también es otro punto importante a tener en cuenta Listo, gracias Ok, entonces vamos a suponer en este caso que tenemos un tazón grande ok y vamos a imaginarnos que tenemos una pelota ¿sí? una pelota el el los los puntos por los cuales va a ir viajando o vamos a ir viajando usando el algoritmo de descenso de gradiente vamos a asumir que en definitiva son snapshots cuando yo empiezo en alguna parte superior de la elipse cuando yo dejo caer una pelota cuando dejo que la pelota se mueva libremente ok la ubicación de la bola en el plano horizontal representa el vector de pesos es decir básicamente como decía cada punto o cada si cada punto que yo tengo en esta secuencia va a ser un snapshot del algoritmo de descenso de gradiente ok y cada punto va a representar una combinación de pesos de nuevo estoy en un caso donde estoy asumiendo que solamente tengo dos pesos para poder explicar esto obviamente en un gráfico bidimensional ok la pelota empieza cuando yo lanzo siguiendo el algoritmo siguiendo la dirección del negativo del gradiente no pero una vez que tiene velocidad no sigue más la dirección del gradiente si el momentum que tiene la bola hace que se siga yendo en la dirección previa ok entonces esto simplemente es una motivación para introducir en el ajuste de pesos del descenso de gradiente un elemento que le vamos a llamar momentum ok que tiene que ver con esta cantidad física que también se llama momentum ok momentum es la tendencia a seguir en una determinada dirección ok y eso es justamente de alguna manera lo que hemos visto hasta ahora que necesita mucha más explicación la idea cuando usamos del algoritmo de descenso de gradiente que no vayamos únicamente en la dirección del negativo del gradiente sino que vayamos o consideremos en términos globales hacia donde me he movido y que tenga en cuenta también esa dirección hacia donde me he movido ok entonces esa técnica se llama actualización de pesos con momentum para que nos sirve esta actualización de pesos con momentum para que nos sirve el momentum en pocas palabras lo que nos permite es reducir las oscilaciones o atenuar las oscilaciones en las direcciones de gran curvatura combinando los gradientes con signos opuestos y lo que nos permite es ganar dirección en la dirección que tienen unos gradientes pequeños pero donde los gradientes o todos los gradientes siempre apuntan a esa dirección ok entonces aquí nosotros hemos trazado una curva ok que es la curva que tendríamos si nosotros usamos decaimiento de pesos con momentum y ya no solamente descenso de gradiente que nos provocaría estas grandes oscilaciones ok entonces hablemos un poco más acerca de cuál es la idea de usar momentum ok entonces aquí hemos puesto tres puntos ok de el algoritmo de descenso de gradiente el mínimo el mínimo local disculpen estoy con el mínimo global en la cabeza el mínimo local al que queremos llegar es este o el que debíamos llegar es este ok este es entonces un local mínimo ok entonces aquí nosotros tenemos el punto donde indiciamos el algoritmo de descenso de gradiente ok y este sería el negativo de el gradiente de la función de costo ok simplemente lo voy a representar de esa manera esto sería el negativo de el gradiente déjenme ponerle un poquito más a la derecha el negativo del gradiente en la dirección de beta 2 el negativo del gradiente en la dirección de beta 2 ok para eso voy a poner esto y y x para no poner beta 1 y beta 2 entonces esto sería en y y esto sería el negativo del gradiente en la dirección x ok de la misma manera para la segunda iteración del algoritmo de descenso de gradiente entonces esto sería aquí necesito poner distinguir los puntos no entonces este sería el gradiente en el punto 1 llamemos punto 1 punto 1 ok lo que sigue es los gradientes evaluados en el punto 2 esto es el negativo del gradiente evaluado en el punto 2 esto de aquí es el negativo del gradiente en la dirección y en el punto 2 y esto de aquí es el negativo del gradiente en la dirección x en el punto 2 ok de la misma manera yo tengo acá esto de aquí sería el negativo de el gradiente en el punto 3 en la dirección x y esto de aquí sería el negativo del gradiente en el punto 3 en la dirección y y esto de aquí esto sería el negativo del gradiente en el punto 3 ok lo que estoy haciendo en todos estos casos es descomponer el gradiente en sus componentes ok entonces ok noten ustedes si yo sumo los vectores en cada uno de los ejes si yo sumo los gradientes a lo largo del eje y cuánto me voy a mover de manera neta ok entonces podemos para esto hacer la siguiente con bien entonces en este caso lo que hemos hecho es pasar las componentes de cada uno de estos puntos visitados por el algoritmo de descenso de gradiente por separado aquí entonces hacemos el análisis de qué pasa en la dirección y y aquí qué pasa en la dirección x ok entonces en el eje y nos movemos esta posición en la primera iteración del algoritmo de descenso de gradiente nos movemos esta cantidad quiero decir en la segunda iteración nos movemos esta cantidad y en la tercera iteración nos movemos esta cantidad lo que nos hemos movido netamente es justamente en la dirección y este valor ok esto es lo que realmente hemos avanzado en la dirección y hasta la tercera iteración en la en el eje horizontal en cambio en la primera iteración nos movimos esta cantidad en la segunda iteración del algoritmo de descenso de gradiente nos movimos nos movemos nos movimos esta cantidad y en la tercera iteración nos movimos esta cantidad en definitiva el avance neto que hemos tenido es esta cantidad que ustedes pueden ver aquí ok ahora la pregunta es con esto que hacemos y teniendo en cuenta que el mínimo local está en esta dirección que nos conviene hacer justamente lo que nos conviene es avanzar más en la dirección x y avanzar poco en la dirección y que en realidad lo que nos hace es oscilar entonces de alguna manera yo debería tener en cuenta una cantidad que vaya considerando el avance neto que yo tengo en cada una de las direcciones ok y que obviamente ese avance neto de alguna manera controle hacia qué dirección o en qué dirección me voy a mover en el algoritmo de descenso de gradiente y eso es lo que hace el tema del momentum justamente el momentum tiene que ver con esta suma de los gradientes en cada uno de los puntos que visitó el algoritmo de descenso de gradiente multiplicados por un factor que hace que eso sea más importante o menos importante ok entonces evidentemente si yo considero ese factor claro esto me va a hacer que yo no solamente me mueva en la dirección de donde el negativo de gradiente apunta sino que aparte yo también deba moverme en la dirección donde hasta anteriormente tuve el mayor avance que sería moverme más en la dirección que nosotros hemos indicado como eje x eso es lo que nos permite el algoritmo de el decaimiento de pesos usando momentum ok entonces ese algoritmo se traduce en estas fórmulas que ustedes ven aquí ok si nosotros quitamos este factor de aquí ok acá básicamente estaríamos teniendo a ver iba a decir vamos a tener el algoritmo de senso de gradiente pero aquí tenemos la fórmula llamada de velocidad en el algoritmo de decaimiento de pesos del momentum entonces la velocidad en el tiempo t es igual a este factor lambda por la velocidad anterior menos alfa por el gradiente de la función de costo evaluada en los pesos que tuve hasta el instante de tiempo anterior o en el instante de tiempo t-1 ahora con esto como se actualizan los pesos los pesos actuales es igual a los pesos que tenía antes más este factor de velocidad si yo reemplazo este factor de velocidad explícitamente en esta fórmula los pesos actuales son igual a los pesos anteriores más lambda por la velocidad menos alfa por el negativo del gradiente entonces si yo elimino este factor de velocidad yo tendría el descenso de gradiente si yo elimino por un momento este término de acá yo tengo el descenso de gradiente el algoritmo de descenso de gradiente que los pesos actuales son igual a los pesos anteriores más lo que debo moverme en la dirección lo que debo moverme me dice el alfa más lo que debo moverme en la dirección del negativo del gradiente pero ahora yo añado este término de velocidad y este término de velocidad ¿a qué es igual? es igual a la velocidad anterior menos el negativo de alfa por o menos alfa por el gradiente ¿ok? entonces en este caso analicemos qué significan estos términos al principio del aprendizaje puede haber gradientes muy grandes ¿ok? entonces al inicio del aprendizaje resultaría conveniente usar un momento bajo ¿por qué? porque en definitiva no me he movido mucho entonces realmente no sé en dónde he avanzado o en qué dirección he avanzado mucho porque no me he movido casi nada entonces la recomendación en estos casos cuando uso momentum es usar un momentum bajo un valor de 0.5 por ejemplo una vez que el algoritmo de descenso de gradiente con momentum se ha ejecutado ya un número dado de iteraciones ¿ok? yo puedo saber en qué dirección me he movido en dónde he avanzado más significativamente en nuestro ejemplo si en X o en Y y lo que me conviene es avanzar más en la dirección donde el avance ha sido neto porque donde en la dirección donde el avance ha sido neto significa que en esa dirección no estoy oscilando mientras que en la dirección donde el avance después de un cierto número de iteraciones ha sido bajo que me indica que he estado oscilando en torno a esa dirección ¿ok? entonces una vez que yo ya me he movido el algoritmo de descenso de gradiente con momentum se ha ejecutado me conviene ahora darle importancia al momentum y no prestarle tanta atención a la dirección donde apunta el momentum es decir en ese caso yo tengo que usar este o puedo debo asignar un valor de lambda cercano a uno un valor de 0.9 por ejemplo esto nos permite aprender a una velocidad ¿sí? que a una velocidad más alta que si no usáramos momentum ¿ok? nos haría que oscilemos ya vimos que pasaba cuando en el algoritmo de descenso de gradiente nosotros usábamos una velocidad de aprendizaje alta si usábamos una velocidad de aprendizaje alta lo que podía pasar es que en lugar de llegar al mínimo local a un mínimo local nos alejábamos cada vez más de un mínimo local entonces el usar este método de actualización de pesos con momentum nos permite entre otras cosas evitar oscilaciones y también usar velocidades de aprendizaje más altas en definitiva si editamos oscilaciones ¿ok? y doy pasos más largos eso significa que en menos tiempo o en menos iteraciones voy a llegar a un mínimo local que es finalmente lo que quiero quiero llegar o que la red converja a un mínimo ¿ok? lo más rápido posible ¿ok? entonces eso lo puedo conseguir dando pasos más largos pero si yo doy pasos más largos en el algoritmo de descenso de gradiente corro el riesgo de diverger en lugar de converger es decir que mientras más pase el tiempo en lugar de la función de costo ir disminuyendo el valor va a ir aumentando ¿ok? o lo que puede pasar también es que llegue eventualmente a ese mínimo local si yo uso una velocidad de aprendizaje moderada pero que producto de las oscilaciones que tiene de las demasiadas oscilaciones que tiene necesite de un gran número de iteraciones para llegar a converger a un mínimo local esas ventajas o esos aspectos positivos es lo que me permite este algoritmo de actualización de pesos con momentum ahora analicemos esta fórmula de aquí que implica ¿ok? cuando la usamos de manera iterativa ¿ok? entonces tenemos la fórmula de la actualización de pesos usando descenso de gradiente con momentum que es esta fórmula que la vimos hace un momentito ¿ok? alfa en este caso vamos a asumir que tenemos un alfa que depende del tiempo es decir vamos a asumir que vamos actualizando la velocidad de aprendizaje conforme el algoritmo va avanzando en el proceso de ajuste de pesos ¿ok? y vamos a asumir que este lambda de aquí es un valor real entre 0 y 1 donde vamos a asumir que no puede valer ni 0 ni puede valer 1 ¿ok? sino que es un valor entre 0 y 1 ¿ok? entonces la velocidad ¿ok? es igual la fórmula de la velocidad es este lambda por la velocidad anterior menos alfa de t por el gradiente de la función de costo evaluada en los pesos en el instante t menos 1 ¿ok? vamos a asumir un instante de tiempo atrás no vamos a ver solamente en el instante de tiempo t menos 1 sino vamos a ver qué pasa en el instante de tiempo t menos 2 entonces si nosotros reemplazamos el valor de vt menos 1 en función de vt menos 2 vamos a tener esta expresión de aquí si queremos ver un instante de tiempo anterior a vt2 debemos reemplazar esta fórmula para el instante de tiempo t menos 3 y llegaríamos a tener esta expresión que ustedes ven aquí ¿ok? si siguiéramos haciendo esto ¿ok? vamos a tener algo que lo podemos compactar en esta expresión que ustedes van a ver aquí es lambda a la n donde en este caso n es cuántos tiempos hacia atrás yo he regresado por vt menos n menos el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de lambda a la i menos 1 por la velocidad de aprendizaje en el instante t menos i menos 1 por el gradiente de la función de costo evaluado en el instante de tiempo t menos i ¿ok? esto tiende a 1 sobre 1 menos lambda menos alfa por el gradiente de la función de costo cuando asumimos o en este caso cuando lambda cuando alfa perdón es constante y n tiende a infinito entonces en definitiva lo que estamos diciendo es esta suma de estos términos que estarían en una serie ¿a qué valor convergen cuando yo observo infinitos instantes de tiempo hacia atrás del instante en el que estoy ¿ok? entonces convergerían a este valor ¿ok? esto es asumiendo de que todos estos alfas en definitiva tienen que todos estos alfas que dependen del tiempo tienen un valor constante que lo denotamos con alfa ¿ok? ahora ¿qué pasa con la fórmula de actualización de los pesos? porque finalmente esta es la que nos interesa ¿ok? entonces esta es la fórmula para un instante considerando los pesos en un instante de tiempo anterior hacemos lo mismo consideramos los pesos en un instante o en dos instantes de tiempos anteriores al tiempo que estoy o sea estoy en t y ahora quiero ver qué pasa con dos tiempos dos instantes de tiempos atrás me queda esta fórmula de aquí ¿ok? si observo tres instantes de tiempos atrás me quedaría esta fórmula de aquí e igualmente si yo sigo haciendo este análisis voy a obtener esta fórmula compacta que ustedes ven aquí que es el valor del peso en el instante de tiempo p es igual al valor del peso en el instante de tiempo t-n más lambda por el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de la velocidad en el instante de tiempo t-i menos el sumatorio desde i igual a n de la velocidad de aprendizaje en el instante de tiempo t-i-1 por el gradiente de la función de costo evaluada en el instante de tiempo t-i ¿ok? entonces Entonces, en este caso, para nosotros saber a qué valor converge esta fórmula de aquí, nosotros necesitamos que estas velocidades de aprendizaje que yo voy a usar cumplan con dos criterios para converger a un valor. La suma de las velocidades de aprendizaje, que van presumiblemente a ser infinitas, de las muchas velocidades de aprendizaje, bueno, en la práctica no tenemos infinitas velocidades de aprendizaje, tenemos varias o muchas velocidades de aprendizaje, debe dar un valor finito. Y si yo elevo al cuadrado las velocidades de aprendizaje en cada iteración del algoritmo de descenso de gradiente, ese valor debe dar una suma finita. Eso que yo puse hace un momento, que estoy usando hace un momento, es en definitiva la suma de los términos de una serie geométrica y cuando tengo yo una serie geométrica, cuando yo sumo los términos de una serie geométrica, esa serie geométrica converge a este valor. Si los términos son infinitos, acá tengo la fórmula de la serie geométrica, entonces tendría igual o sería igual a esta expresión y justamente esta es la expresión que yo estoy colocando en esta parte de aquí. Bien, entonces vamos primero con esta parte. En definitiva, ¿qué tengo aquí? Lo que me indica esta parte o este análisis es que si yo uso velocidad, entonces en definitiva lo que he hecho cuando uso en el descenso de gradiente esta fórmula de la velocidad que es parte de la actualización de pesos con momentum, lo que estoy haciendo es en definitiva un promediado o una suma de los gradientes que voy teniendo a lo largo del tiempo. En definitiva, eso me permite conseguir lo que yo dije acá que quería. Lo que quería es moverme poco en la dirección donde en varias iteraciones el avance neto es poco, porque eso me dice que estoy oscilando. Y lo que quiero es moverme mucho en la dirección donde después de varias iteraciones el avance neto es grande. Ok, eso por un lado. Ahora, por otro lado, esta expresión de acá en cambio me da o me permite llegar a un problema de optimización en el cual la pregunta es ¿qué velocidad de aprendizaje quiero usar? Ok, entonces la velocidad de aprendizaje que yo quiero usar, en este caso, o que debo usar más que quiero usar, la velocidad de aprendizaje que debo usar debe satisfacer estos dos criterios que ven aquí, para que esta expresión converja a un valor después de un determinado número de iteraciones. Ok, esto es un problema o esto me da cuando yo analizo optimización. Ok, esto es un resultado de optimización. Entonces, yo debo usar velocidades de aprendizaje que vayan cambiando con el tiempo, que satisfagan estas dos condiciones. Si yo sumo el valor de la velocidad de aprendizaje en cada instante de tiempo, la suma de todos esos valores debe ser infinito. Pero si yo sumo los cuadrados de las velocidades de aprendizaje en cada instante de tiempo, eso debe ser un valor finito. Ok, entonces tengo que buscar expresiones de actualización de la velocidad de aprendizaje que satisfagan con estas dos condiciones. Entonces, aquí tengo diferentes formas de ir evaluando o de ir cambiando la velocidad de aprendizaje y a esto se domina típicamente el decaimiento de la velocidad de aprendizaje. Ese es el nombre con el cual yo debo configurar esto en una librería donde pueda ejecutar este cambio. Tengo varias opciones. La opción 1 es usar una velocidad de aprendizaje que dependa de una velocidad de aprendizaje inicial. Ok, y que en cada iteración la velocidad de aprendizaje se calcule como 1 dividido para 1, menos aquí tengo que usar o definir este factor de decaimiento. Ese factor de decaimiento se multiplica por el número de época y esto se multiplica por el valor de la velocidad inicial. Ok, entonces esto me va dando el valor de la velocidad de aprendizaje por época. Otra opción es usar un decaimiento exponencial. En este caso, de nuevo, defino una velocidad de aprendizaje inicial, defino un valor A, que en este caso va a ser un número entre 0 y 1, y en este caso esto va decayendo o se va haciendo más chiquito a medida que voy aumentando o a medida que la época de entrenamiento es más grande. Ok, también puedo usar esta expresión de acá, donde la velocidad de aprendizaje es igual a la velocidad de aprendizaje inicial por este V. En este caso este V debe ser un número entre 1 e infinito, es decir, debe ser un número real que va a valer 1, o que va a estar entre 1, sin valer 1, y ese número puede ser lo más grande que yo quiera, y eso va a estar elevado a un exponente que sería menos K por el número V de época dividido para el total de épocas. En este caso se divide el total, se divide para el total de épocas para tener un valor entre 0 y 1, ¿no? Esto es otra forma de hacer que la velocidad vaya decayendo. Otra fórmula es decir que la velocidad de aprendizaje es igual a un valor C, a una constante C, multiplicada por la velocidad de aprendizaje inicial, dividido por la raíz cuadrada del número de época que estoy considerando. Otra fórmula es esta que ustedes ven aquí. En este caso, en lugar de ser por épocas, el decaimiento de la velocidad es por iteración. Esto quiere decir este T, o eso quiere decir este T. En este caso es por iteración, no por época. Ya sabemos que una época es cuando yo paso todos los datos de entrenamiento al algoritmo. Lo puedo pasar por partes, que sería el mini batch gradient descent, en el caso más extremo, lo puedo pasar de a uno, que sería el stochastic gradient descent, o puedo pasar todos en una sola iteración, y eso es full batch gradient descent. En este caso estamos en la parte de mini batch, o mini batch gradient descent, o stochastic gradient descent. O la otra cosa que yo puedo hacer es definir ciertos valores de velocidad en función de un rango de iteraciones. Entonces, para este rango de iteraciones, uso esta velocidad de aprendizaje. Luego, en este rango, disminuyo la velocidad de aprendizaje a este valor, que lo mantengo constante. Luego llego a este rango de iteraciones, y uso este valor de velocidad, y así sucesivamente. ¿Ok? No todos estos criterios satisfacen con estas restricciones que yo necesito para llegar a converger a un valor determinado. Y esto probablemente suene para ustedes contradictorio, porque si esto me dice que debo cumplir con estas condiciones para llegar a converger a algún valor, si yo no uso una fórmula que satisfaga con esto, pues la respuesta sería no converjo a un valor determinado. En la práctica, bueno, esto es cierto en tanto en cuanto se ejecuten infinitas iteraciones. Pero en ningún algoritmo ejecutamos infinitas iteraciones. Ejecutamos un número determinado de iteraciones. Pueden ser pocas o muchas, pero en definitiva es un número finito de iteraciones. Entonces, cuando trabajamos con un número finito de iteraciones, podemos relajarnos un poco y usar fórmulas para el decaimiento de la velocidad que no necesariamente satisfacen con estas fórmulas de convergencia. Ahora, ¿eso significa que esto no sirve? No. Si yo uso muchas iteraciones, cuando yo use, mientras más grande sea el número de iteraciones, tengo que usar fórmulas de decaimiento de la velocidad que se acerquen a cumplir o que cumplan con estas condiciones. Entonces, esa es la recomendación en este caso. Entonces, cuando ustedes vayan a usar un algoritmo o vayan a entrenar un algoritmo de redes neuronales convolucionales o una red neuronal convolucional, lo que probablemente tengan que elegir es cómo va a ser su decaimiento de la velocidad. Y en función de la fórmula que usen para el decaimiento de la velocidad, tendrán que configurar la velocidad de aprendizaje inicial. ¿Cada cuánto van a decrecer la velocidad? En el caso, por ejemplo, de un decaimiento discreto o, en definitiva, ¿qué fórmula quiero usar? Listo. No sé si hasta este punto tienen alguna duda. Me dicen, por favor. Entonces, en este caso ya lo que esto nos dice es que no vamos a usar algoritmo de descenso de gradiente únicamente para entrenar una red neuronal convolucional, sino que vamos a usar algoritmo de descenso de gradiente combinado con momentum. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. No, profesor. Ok. Entonces, aquí vamos a el descenso de gradiente estocástico y el descenso de gradiente por minibatch. Esto es un recordatorio de lo que ya habíamos visto antes. El descenso de gradiente estocástico es por cada elemento de este conjunto de entrenamiento, yo uso estas fórmulas, estas dos fórmulas. ¿Ok? Calculo la velocidad. En base a la velocidad, actualizo los pesos por cada ejemplo del conjunto de entrenamiento. Cuando uso minibatch gradient descent, ¿Ok? Aquí hay un error. Cuando usamos minibatch gradient descent, ok, hemos quitado el acrónimo que no correspondía, lo que hacemos es formar minibatches, ¿no? Es decir, particionamos este conjunto de datos en grupos o en subconjuntos pequeños, donde la característica es que si usamos o si unimos los ejemplos de cada uno de estos subconjuntos, obtenemos el conjunto original, y usualmente estos subconjuntos no tienen elementos en común. ¿Ok? Entonces estos subconjuntos son disjuntos, eso es lo que nos quiere decir. Entonces, por cada uno de estos subconjuntos, o por cada uno de estos minibaches, usamos esta fórmula que ustedes ven aquí. ¿Ok? Entonces, calculamos la velocidad, ¿Ok? Luego actualizamos los pesos, y eso es multiplicando el alfa por la suma de los gradientes de la función de costo evaluada en cada punto x, j, y, j, en el instante, o evaluado en los pesos que tenía en el instante de tiempo t-1. ¿Ok? Entonces, en este caso, hemos corregido la fórmula de actualización de la velocidad. En este caso, en realidad, es la suma de los gradientes de la función de costo para cada uno de los puntos del minibach. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Y acá, obviamente, la actualización de los pesos también es considerando la suma de los gradientes de la función de costo evaluados en cada uno de los puntos x, y, del minibach. ¿Ok? Entonces, así es como funcionan las fórmulas de actualización de pesos usando descenso de gradiente con momentum para el algoritmo de descenso de gradiente estocástico y para el algoritmo de descenso de gradiente por minibach. Si yo estaría usando full batch, pues, obviamente, en este caso, esto sería para acá, esta sumatoria iría para cada ejemplo de entrenamiento del conjunto total, del conjunto D. ¿Ok? la velocidad y la otra para la actualización de pesos. Con el algoritmo de minibach, definimos una serie de minibaches, m minibaches en este caso, y por cada minibach calculamos la velocidad y con esa velocidad actualizamos los pesos. ¿Ok? O podemos usar full batch gradient descent. En el caso de full batch gradient descent, lo que hacemos es calcular la velocidad usando todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento a la vez. ¿Ok? Y con esa velocidad actualizamos los pesos igualmente usando todos los ejemplos de entrenamiento o todos los ejemplos del conjunto de entrenamiento simultáneamente. ¿Ok? Así es como funcionan entonces estas tres opciones del algoritmo de descenso de gradiente con momentum. ¿Ok? Entonces, esto sería stocastic gradient descent con momentum, minibach gradient descent con momentum y full batch gradient descent con momentum. No sé si tienen alguna inquietud de esta parte, me dicen por favor. No, profe. Ok, listo entonces. Bien, aquí podemos ver entonces qué es lo que ganamos. Esto es otra de las cosas que tenemos que decidir cuando estamos nosotros entrenando una red neuronal, ¿no? ¿Qué quiero? Usar stocastic gradient descent, minibach gradient descent o full batch gradient descent. De esto ya hablamos anteriormente. Y aquí lo mostramos de manera gráfica, ¿no? Aquí vemos las curvas que nos indican la trayectoria que seguiríamos usando cada una de estas variantes del algoritmo de descenso de gradiente. Como ustedes pueden ver, si usamos full batch gradient descent, que es la curva en azul, ¿ok? No hay tantas oscilaciones. Pero el problema es que cuando usamos redes neuronales convolucionales o otros algoritmos de deep learning que tienen muchas capas y muchos pesos que ajustar, para reducir el riesgo de overfitting, necesitamos una gran cantidad de datos. Como habíamos dicho, cargar todos esos datos en la memoria RAM puede resultar en algunos casos simplemente imposible. Entonces, en algunos casos me toca ir tomando por partes de esos datos y entraría en el minibach gradient descent que hace que yo siga esta trayectoria, ¿ok? En este caso voy oscilando, pero no oscilo tanto como si usara stocastic gradient descent que en cuanto a uso de memoria es eficiente, pero que en cambio, en cuanto a velocidad de convergencia, es bastante lento. Estoy oscilando demasiado, ¿ok? Entonces, aquí ustedes tienen las tres opciones que yo tengo de descenso de gradiente y la que típicamente se usa es descenso de gradiente por minibach, ¿ok? Porque es un buen equilibrio entre full batch y el caso extremo de minibach, que es stocastic gradient descent. No sé si tienen alguna consulta en esta parte, me dicen por favor. Aprofe. Ok, entonces, hasta aquí hemos visto que para entrenar redes neuronales convolucionales usualmente vamos a usar descenso de gradiente con momentum, ¿ok? Que en el uso del algoritmo de descenso de gradiente voy a usar decaimiento de la velocidad. Esa es otra de las cosas que tengo que configurar, ¿ok? Y finalmente tengo que elegir cómo voy a usar el algoritmo de descenso de gradiente. Sí, voy a usar todos los ejemplos para calcular el gradiente que sería full batch. Una parte de los ejemplos que sería minibach o el caso extremo de con cada ejemplo ajustar o cambiar el gradiente o hemos dicho calcular el gradiente que sería el stocastic gradient descent. Esa es otra de las cosas que tengo que configurar cuando yo vaya a entrenar redes neuronales convolucionales y en general otros algoritmos de deep learning. Ahora hablemos de dos problemas que se suelen presentar cuando yo entreno modelos de deep learning. Estos dos problemas son los problemas de desvanecimiento y desbordamiento de gradientes, ¿ok? O punishing and exploding gradients como se denomina en inglés. Vamos a considerar nosotros un caso bastante extremo, ¿ok? Y muy simple de entender que de alguna manera nos va a ilustrar el punto de en qué o de qué estamos hablando cuando hablamos de arquitecturas deep, ¿ok? Entonces vamos a asumir en este caso que los X denotan los valores que yo voy obteniendo cuando este X0 lo multiplico por W y con eso llego a obtener X1. Luego el valor de X1 lo multiplico por W y eso me permite obtener X2 y así sucesivamente hasta obtener el valor X de Xn, ¿ok? Por simplicidad, para el análisis vamos a asumir que todos estos pesos son iguales, ¿ok? Entonces el valor de Xn, el valor de X en este instante de tiempo es igual a este W, estos W son iguales, elevado a la N por el valor inicial, ¿ok? Vamos nosotros a asumir para no tener ninguna complicación que estos X de aquí son valores reales y que igualmente los pesos son valores reales, ¿ok? Obviamente I va a variar entre 0 y N en pasos de 1. Ok, entonces este producto de aquí va a tender a dos posibles valores. Va a tender a infinito si el valor de W es más grande que 1 o va a tender a 0 si este valor de W es menor que 1, ¿ok? Espero que para todos ustedes sea esto obvio. Si los valores son más grande que 1, ok, un valor más grande que 1 multiplicado con otro valor más grande que 1 dan un valor más grande que cualquiera de los dos y así va creciendo en las sucesivas multiplicaciones que van pasando en este flujo de X, ¿no? ¿No es cierto? Ahora, si el valor de W es menor que 1, ok, si yo multiplico dos valores entre sí si yo multiplico entre sí dos valores menores que 1 el valor resultante es menor que cualquiera de los dos valores es decir, se hace más pequeño. Entonces, si este W es más, es más, es pequeño con relación a 1 o está entre 0 y 1 entonces esto a la larga va a tender, el producto de W por X de WN por X va a tender a 0. Si yo calculo el gradiente o la derivada de esta expresión de aquí para W o con respecto a W esto va a tender a dos valores va a tender a infinito si W si el valor de W es más grande que 1 o va a tender a 0 si el valor de W es más pequeño. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con Deep Learning? Bueno, Deep Learning involucra el uso de redes neuronales de muchas capas de ahí el nombre de Deep entonces no es descabellado pensar que vamos a usar un valor de N grande en este caso N nos indicaría el número de capas que estamos considerando en este caso los W van a representar o es una representación simplificada en este caso del valor de los pesos claro en una red neuronal convolucional o en cualquier modelo de Deep Learning que no sea recurrente vamos nosotros a usar valores de pesos diferentes aquí va a estar un peso aquí va a estar otro peso aquí va a estar otro peso ¿qué otra cosa estamos no considerando en este análisis? las funciones de activación de todas maneras esto nos va a ilustrar algo que es importante ustedes dirán ok lo que va a prevenir que si este W es grande y este X0 es grande este X1 sea muy grande son las funciones de activación por ejemplo las funciones de activación sigmoidea porque las funciones de activación sigmoidea lo que me hacen es reducir valores que están entre menos infinito y más infinito en la función log sig en el rango entre 0 y 1 y la función tangente hiperbólica entre menos 1 y 1 esto aparentemente evitaría este grave problema que tenemos aquí ok pero sin embargo cuando trabajamos con funciones sigmoideas tenemos que considerar lo siguiente entonces aquí tenemos nosotros un modelo de Deep Learning un modelo de una red neuronal Deep ok o de una Deep Neural Network como se denomina que tiene muchas capas eso significa que es una red neuronal Deep entonces aquí vamos a asumir que estos tenemos una matriz de peso donde todos los valores son más grandes que uno tenemos otra matriz de pesos donde los valores son más pequeños que uno y así sucesivamente es decir tenemos diversidad en el valor de los pesos ok aparentemente en este caso que se reflegaría lo que sucede en la realidad no tendríamos ningún problema ok y sobre todo como decía cuando usamos funciones de activación sigmoidea que hacen que valores muy grandes hacia la parte de más infinito o cercanos a más infinito o valores muy grandes cercanos a menos infinito se compriman entre 0 y 1 que es justamente la función sigmoidea que es la que está en azul nos da en menos infinito 0 y en más infinito 1 la tangente hiperbólica en cambio en menos infinito nos da menos 1 y en más infinito nos da más 1 ok aquí tenemos las derivadas de esas funciones de activación en este turquesa tenemos la derivada de la función sigmoidea o de la función log-sic y en verde tenemos la derivada de la función tangente hiperbólica ok entonces justamente lo que decía hace rato es que si yo tengo valores muy grandes voy a asumir que estoy por acá ok la función de activación log-sic me va a devolver 1 ok si yo estoy en cambio por acá la función log-sic me va a devolver 0 si estuviera trabajando con la función de activación tangente hiperbólica igualmente tangente hiperbólica para este punto me va a devolver 1 ok mientras tanto que para este punto de acá la tangente hiperbólica me va a devolver menos 1 es decir en lugar de devolverme valores muy grandes en la parte positiva o en la parte negativa el uso de las funciones de activación evita que el resultado sea grande en magnitud ok y con eso estaría previniendo este crecimiento infinito de los valores ok pero el problema es que en las en el entrenamiento de las redes neuronales artificiales ok yo no solamente hago el forward propagation sino que tengo que hacer el back propagation de el del gradiente de la función de costo con respecto a los pesos a cada uno de los pesos de esta red neuronal y en el algoritmo de el back propagation ok o de la retro propagación del error yo debo calcular también el gradiente o la derivada de la función de activación de cada una de las capas con respecto a la entrada de esa función de activación ok entonces tengo que considerar no solamente que para esta entrada la función de activación me va a dar uno si es log sig y uno también si es tangente hiperbólica o que este para este valor la función de activación si es log sig me va a dar cero o si es tangente hiperbólica me va a dar menos uno sino también tengo que considerar que cuál es el valor del gradiente en este punto entonces si estoy usando log sig la derivada es la curva en turquesa cuál es el valor de la derivada para este punto cero para el caso de la función log sig y también para el caso de la función tangente hiperbólica si yo estoy en este caso cuál es el valor de la derivada de la función log sig cero cuál es el valor de la derivada de la función de activación tangente hiperbólica cero también entonces Si bien parecía que usar funciones de activación sigmoidea evita que estos valores que van devolviendo cada una de las capas crezcan abruptamente, pero el rato que yo quiero ajustar el valor de los pesos de cada una de las capas, me doy cuenta de que el gradiente de la función de activación es cero o tiende a cero, para ser más exacto. Y obviamente algo multiplicado por algo que tiende a cero, una cantidad multiplicada por un valor muy cercano a cero, va a tender a cero. El producto va a tender a cero. Y si el producto tiende a cero, ¿qué implica en definitiva? Que yo no puedo ajustar el valor de estos pesos para que estas capas me resulten útiles. ¿Por qué? Porque el valor del gradiente grosso modo va a ser cero, y si el valor del gradiente va a ser cero, básicamente todas estas capas van a terminar haciendo lo mismo. Y en definitiva, tener una arquitectura deep no me sirve de nada. ¿Ok? ¿Se entiende el problema? Este problema es el de desvanecimiento del gradiente. ¿Ok? El hecho de que yo use funciones de activación log-sig, y que a esas funciones de activación log-sig, perdón, sigmoideas, y que a esas funciones de activación sigmoideas ingresen valores muy grandes en la parte negativa o en la parte positiva, eso, cuando hago el forward propagation, se restringe a entre cero y uno si estoy usando log-sig, o entre menos uno y más uno si estoy usando tangente hiperbólica, que es bueno, eso evita que los valores crezcan. Pero cuando hago la retropropagación del error, como en el cálculo de la retropropagación del error, yo necesito usar el valor de la derivada de las funciones de activación, pues bueno, para valores positivos, la derivada de la función log-sig y de la tangente hiperbólica es cero, y para valores grandes en la parte negativa, también me da cero. ¿Ok? Entonces, estaría multiplicando las derivadas por cero, y eso en definitiva hace, repito, que todas las capas terminen haciendo lo mismo, porque todas tendrían el mismo peso. Para evitar este problema de el desvanecimiento de gradiente que tienen las funciones sigmoideas, se plantearon las unidades de activación rectificadas, o lo que se denominan las relus. ¿Ok? Entonces, las relus hacen que el gradiente valga uno, independientemente de cuál sea la entrada. ¿Ok? Si la entrada es un valor negativo muy muy grande, el gradiente es cero. Si la entrada de la función de activación es un valor positivo muy muy grande, también en cualquier punto me da uno. ¿Ok? Pero en cambio, esto, ¿qué no evita? Noten ustedes que acá en rojo está el valor de relu. ¿Ok? En rojo está relu, y en azul está el gradiente de relu. ¿Ok? Eso me faltó quizá mencionarlo. Entonces, esto es relu. Relu. ¿Ok? Y lo que está en azul es la derivada de relu. ¿Ok? Entonces, relu me evita el problema de desvanecimiento de gradiente. Pero relu, ¿qué no evita? Relu no evita que si la salida de la capa anterior es grande, y eso se multiplica por un valor de peso grande, la salida va a ser grande. Porque mientras, o sea, en definitiva acá la pendiente es de 45 grados, ¿no? Entonces, si entro un valor grande, relu me devuelve un valor grande. ¿Ok? Entonces, esto me va a dar un problema de explosión de valores. ¿Ok? Entonces, ese es el otro problema que relu no me resuelve. ¿Ok? Y que hay que tener cuidado. Problemas de desbordamientos. Pero eso, ¿cómo se controla? Eso se controla normalizando los valores cuando salen de las capas. Entonces, cuando ustedes usan una arquitectura DIP, pueden ver que cada cierto número de capas se hace una normalización de los valores para evitar justamente que al pasar por las funciones relu, estos vayan creciendo hasta tender a más infinito. Entonces, ¿se entiende en qué consiste el problema de desvanecimiento de gradiente y cómo se ha resuelto ese problema? Sí, profe. Y la otra cosa que debe quedar claro es que cuando usamos relu, para evitar que los valores vayan creciendo hacia más infinito, yo puedo usar, y usualmente eso sucede, puedo normalizar las salidas cada cierto número de capas. Eso evita que vayan creciendo indiscriminadamente los valores. Ok, acá con relu ya no tengo el problema de desvanecimiento de gradiente. Ok. Entonces, esto con respecto a los problemas de desvanecimiento y explosión de gradientes. Ok. Ahora vamos a ver otra técnica de regularización. Ok. Que es bastante útil para entrenar modelos de Deep Learn. Nosotros ya habíamos visto, cuando analizábamos la regresión logística, cuando analizábamos el clasificador Softmax, e inclusive cuando analizábamos las redes neuronales Feed Forward, una forma de regularización. Ok. Que era la regularización por decaimiento de pesos. Eso en definitiva lo que hacía es evitar que los pesos tomen valores entre menos infinito, y más infinito, sino que los pesos tiendan a tener valores cercanos a cero. Y con eso disminuíamos artificialmente la complejidad de un modelo. Disminuir la complejidad de un modelo involucra bajarle la dimensión BC a ese modelo, y si bajamos la dimensión BC de un modelo de Machine Learning, vamos a requerir menos datos para entrenarlo. O en el otro escenario, si la cantidad de datos que tenemos es limitada, eso va a reducir el riesgo de overfitting, la regularización. Los modelos de Deep Learning son modelos muy, muy grandes. Por ende, van a necesitar una gran cantidad de datos de entrenamiento para reducir el riesgo de overfitting. El tema es, en este caso, cómo reducimos el riesgo de overfitting manteniendo arquitecturas muy grandes y siempre con una cantidad limitada de datos. Ok. Por más Google que sea, la cantidad de datos va a ser limitada. Ok. No hay forma de tener infinitos datos. Ok. Entonces, lo que usamos como técnica de regularización para entrenar modelos de Deep Learning es este Dropout, ok, que es la parte que vamos a explicar ahora. Ok. Entonces, aquí tengo una animación que nos explica en qué consiste el algoritmo de Dropout. Ok. Entonces, el algoritmo de Dropout consiste en lo siguiente. Antes, describamos esta arquitectura. Tenemos una red neuronal, FitForward, con una capa de entrada, con la capa oculta. Acá ponemos la famosa Dropout Layer. Esta capa, lo único que nos va a hacer es, nos va a anular ciertas neuronas de la capa oculta. Ok. Y acá tenemos la capa de salida. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando usamos regularización por Dropout? Si no usáramos Dropout, todas estas entradas se conectan con estas dos salidas. Cuando usamos Dropout, ok, lo que hacemos es, anulamos ciertas neuronas de la capa oculta. ¿Cuáles neuronas anulamos? Bueno, las que se muestran en gris. Y la pregunta es, ¿cómo seleccionamos estas neuronas? Bueno, lanzamos una moneda, en este caso. Entonces, lanzamos una moneda por cada una de estas neuronas. Y decimos, si la moneda salió cara, la anulamos. Y si salió sello, la dejamos. Ok. Entonces, este P es una probabilidad de anular, o en general, de mantener una neurona. Ok. Entonces, aquí estamos usando una probabilidad del 50% de mantener una neurona. Ok. Entonces, con eso, ¿qué logramos? Cuando anulamos neuronas, lo que logramos es que tengamos menos pesos que ajustar. Ok. Pero noten ustedes que en cada iteración del Forward Propagation de esta red neuronal, ok, no se eliminan las mismas neuronas. Si no se eliminan diferentes neuronas. Entonces, este hecho de no solamente eliminar neuronas, sino que en cada iteración no se eliminan las mismas neuronas, hace que yo esté utilizando diferentes arquitecturas sin cambiar la arquitectura de la red neuronal. ¿Por qué digo sin cambiar la arquitectura de la red neuronal? Porque yo sigo teniendo cuatro capas en la capa oculta. Pero al introducir una capa de Dropout, esa capa hace que algunas de estas neuronas en una iteración no se usen. Y que en otra iteración no se usen otras neuronas. Pero en definitiva, el modelo es con cuatro neuronas en la capa oculta. Ok. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es justamente cómo se hace esto, tanto en entrenamiento como en testeo. Cómo se pica el Dropout, tanto para entrenamiento como para testeo. Lo que les voy a mostrar de aquí en adelante es tomado de un curso de redes neuronales para Machine Learning. Dictado por Geoffrey Hinton. Es uno de los ganadores del premio Alan Turing por justamente haber contribuido al desarrollo del Deep Learning. Ok. Es una figura bastante importante en el área, como ya sabemos nosotros. Y todo lo que sigue de aquí hasta el punto que lo indique, pues, va o son tomados, son slides tomados de una de las clases de este curso. Entonces, ¿cómo promediamos modelos? Ok. Vamos a ver dos maneras de promediar modelos. La una es usando el criterio de mezcla, donde nosotros podemos combinar modelos promediando su salida, sus probabilidades de salida. Ok. Entonces, vamos a decir que el modelo A nos devuelve estos valores de probabilidad. El modelo A predice las probabilidades condicionales de que un objeto, de que un vector que ingresa a ese modelo, o que un objeto que ingresa a ese modelo, ya no necesariamente va a ser vectores, pueden ser imágenes, de que un objeto que ingresa a ese modelo pertenezca a la clase 1, a la clase 2 y a la clase 3. Como las clases son mutuamente excluyentes, la suma de probabilidades es exactamente 1. Ok. Y tengo el modelo B, que me asigna 0.1 a la probabilidad condicional, lo que me da un 0.1 para la probabilidad condicional de que el objeto que ingresa al modelo pertenezca a la clase 1. 0.8 de probabilidad para el caso donde el objeto que ingresa pertenezca a la clase 2. Y un 0.1 de probabilidad de que el objeto que ingresa al modelo pertenezca a la clase 3. Ok. ¿Cómo junto estos dos modelos? ¿O cómo saco una única predicción a partir de la predicción individual de estos dos modelos? Entonces, en este caso lo que hago es sumar los valores de probabilidad y divido pues para 2. 0.3 más 0.1 da 0.4, dividido para 0.2, da 0.2. 0.2 más 0.8 da 1, 1 dividido para 2, 0.5. Y 0.5 más 0.1 da 0.6, 0.6 dividido para 2 da 0.3. Ok. Esto sería esta combinación, el hacer la combinación de estos dos modelos mediante, de las salidas de estos dos modelos, mediante este método llamado de mezcla. Ahora vamos a usar en cambio un método llamado producto. Podemos combinar modelos tomando la media geométrica de sus probabilidades de salida. Tenemos el modelo A, el modelo B. ¿Qué hacemos acá? Lo que hacemos es multiplicar cada una de las predicciones. 0.3 por 0.1, 0.2 por 0.8 y 0.1 por 0.5. Ok. De eso sacamos la raíz cuadrada de cada uno de esos términos. Ok. Y eso lo dividimos para la suma de la raíz cuadrada de 0.03 más la raíz cuadrada de 0.16 más la raíz cuadrada de 0.05. ¿Para qué dividimos para la suma? Obviamente para que nos dé, para que la suma de estos tres valores dé uno, ¿no? Porque al final lo estamos interpretando como un valor de probabilidad. Ok. Entonces vamos a tener en cuenta esas dos formas de combinar y en particular vamos a usar o vamos a tener en cuenta esta forma de combinación que es la que vamos a usar para Dropout. Entonces Dropout es una forma eficiente de promediar redes neuronales muy grandes. Ok. Ya habíamos dicho que cuando usamos Dropout se eliminan ciertas neuronas de las fully connected layers. Ok. Y que en cada iteración de la red, en cada iteración forward propagation y backward propagation, se eliminan diferentes neuronas. Entre un forward propagation y back propagation de un tiempo, con otro forward propagation y back propagation de otro tiempo, las neuronas que se eliminan y por ende las que se mantienen son diferentes. Entonces, estábamos promediando o probando diferentes arquitecturas, decía hace rato, sin cambiar la arquitectura del modelo. Entonces, claro, lo que tenemos que ver es cómo promediar esas predicciones. Entonces vamos a asumir igualmente un caso bastante simple. Vamos a asumir que tenemos una red neuronal con tres capas, capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Cada vez que nosotros presentamos un ejemplo de entrenamiento a esta red neuronal, nosotros aleatoriamente eliminamos cada una de las unidades de la capa oculta con una probabilidad de 0.5. Ok. Entonces, tengo esta neurona, lanzo una moneda al aire, si me sale cara la elimino, si me sale sello la mantengo. Sale cara la elimino, salió sello la mantengo, salió sello la mantengo, salió sello la mantengo, salió cara la elimino, salió sello la mantengo. Ok. Entonces, en realidad, este hecho de eliminar con probabilidad 0.5 algunas neuronas de la capa oculta, ¿qué hace que logre? En realidad, lo que yo estoy haciendo es muestreando un número dado de arquitecturas de un total de 2 a la h arquitecturas diferentes, donde h es el número de unidades o de neuronas que yo tengo en esta capa oculta. Ok. Entonces, de esos 2 a la h modelos diferentes, yo estoy probando algunos de ellos. ¿Cuántos pruebo? Bueno, pues, ¿cuántos modelos pruebo aquí? Depende del número de iteraciones, forward propagation, back propagation que utilizo. Ok. Obviamente, este número h usualmente es un número grande, entonces, este 2 a la h va a ser un número tremendamente grande. ¿No? ¿Cuál es la característica de las arquitecturas que yo estoy probando? Ok. Como consecuencia de usar este dropout. Que estas arquitecturas comparten pesos, porque entre una iteración de dropout y otra iteración de dropout, entre dos iteraciones consecutivas, o en general, entre dos iteraciones de dropout, pueden permanecer algunas de las mismas neuronas entre iteración e iteración. Entonces, esas neuronas que quedan están compartiendo pesos. Cuando uso una iteración de dropout, pruebo una arquitectura. Uso otra iteración de dropout, pruebo otra arquitectura. Pero como entre estas dos iteraciones pueden haber algunas de las mismas neuronas que se mantienen, entonces, esas neuronas o esas dos arquitecturas están compartiendo los mismos pesos. Eso es lo que me quiere decir. Aquí está cómo funciona el Forward Propagation sin dropout y con dropout. Bueno, aquí tengo una red neuronal de cuatro capas. Capa de entrada, capa oculta 1, capa oculta 2, capa de salida. ¿Ok? Esto es una red neuronal feedforward. ¿Ok? Entonces, la salida o lo que ingresa a la función de activación de la capa caésima es el producto entre los pesos de esa capa por las salidas de la capa anterior más el vías. Lo que me devuelve como resultado la capa caésima es el resultado de pasar esta cantidad por la función de activación de esa capa. Eso me da el H de la capa K. ¿Ok? Y la activación de la capa de salida, que sería cuando K vale L más 1, es igual a la función de activación de la capa de salida por la preactivación de la capa L más 1. ¿Ok? Y a esto lo vamos a llamar F de X. ¿Qué pasa cuando usamos dropout? Esto ya lo estudiamos en redes neuronales feedforward. ¿No? Nada más que antes agrupamos el vías en la matriz de weights. ¿No? Ahora la ponemos por separado. Ahora, ¿qué pasa con dropout? ¿Ok? Entonces, nosotros usamos lo que se denomina un vector de máscaras binarias. Este vector M es por capa. ¿Ok? Y este va a ser un vector de ceros y unos. Van a haber tanto ceros y unos como unidades de cálculo o neuronas haya en la capa oculta. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos la activación de la capa K? La preactivación de la capa K. De la misma manera como lo hacíamos antes. ¿Ok? En esto no hay ninguna cosa especial. ¿Cómo calculamos las salidas de las neuronas de una determinada capa? Bueno, pasamos las preactivaciones por la función de activación. Y aquí multiplicamos cada componente de este vector que me da esta parte por este vector de ceros y unos. Si multiplico algo por cero, la salida es cero. Y que, en este caso, una neurona me dé un valor de cero es como que si no existiera. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en la que yo anulo ciertas unidades o hago el dropout de ciertas unidades de las capas ocultas. ¿Ok? ¿Cómo se genera este vector de ceros y unos? Pues, se genera de manera aleatoria. ¿Ok? Los ceros y unos están generados o puestos en ese vector de manera aleatoria. Y la salida de la... el valor de la capa de salida, pues, es igual que lo que teníamos antes cuando no usábamos dropout. Entonces, lo especial cuando hacemos el forward propagation y utilizamos dropout está aquí. ¿Ok? Antes, simplemente pasábamos la preactivación por la función de activación y eso lo pasábamos a la siguiente capa. Ahora, tenemos la preactivación, la pasamos por la función de activación. Y antes de pasar esos valores a la siguiente capa, multiplicamos por este vector de ceros y unos. Y eso es lo que pasamos a la siguiente capa. Al multiplicar por ese vector, repito, de ceros y unos, estamos anulando algunas neuronas o las respuestas de algunas neuronas de cada una de las capas ocultas. No sé si queda claro cómo funciona este método de dropout en forward propagation. Sí, profe. ¿Ok? ¿Cómo se hace este... esto es para en cada forward propagation del entrenamiento? ¿Ok? ¿Cómo hacemos, una vez que ya terminamos de entrenar la red neuronal con dropout, cómo le hacemos al momento del testeo? ¿Ok? Entonces, noten que en el entrenamiento hemos entrenado diferentes arquitecturas y estas arquitecturas comparten pesos. ¿Cómo, si hemos entrenado muchas arquitecturas, cómo juntamos las predicciones de todas esas arquitecturas al momento del testeo? Entonces, lo que se podría hacer es ampliar o muestrear diferentes arquitecturas y calcular la media geométrica de las distribuciones que nos predicen cada uno de estos modelos que hemos entrenado o que hemos ampliado. Otra alternativa es, al tiempo de testeo, nosotros reemplazamos la máscara por su valor esperado. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si nosotros usamos un valor de probabilidad para el dropout de dropout, al momento de testeo multiplicamos la salida de una neurona por el valor de 0.5. Entonces, para cada capa oculta, nosotros podemos mostrar que esto es equivalente a tomar la media geométrica de todas las redes neuronales con máscaras binarias. ¿Ok? La ventaja del dropout es que también se puede combinar con entrenamiento o con pre-entrenamiento no supervisado. Esto si usáramos autoencoders, que es el siguiente tema. Esto simplemente es para decir que dropout se puede usar con un entrenamiento que combine primero un entrenamiento no supervisado y de ahí un entrenamiento supervisado, o solo un entrenamiento totalmente supervisado, que es lo que hasta ahora hemos estado haciendo. Entonces, ¿qué pasa si tenemos más de una unidad oculta? Bueno, pues nosotros podemos usar dropout por cada capa oculta. Y al tiempo de testeo, usamos la red media que involucra usar los pesos que se han entrenado, pero divididos para dos o reducidos a la mitad. Eso es lo que quiere decir esta parte. Esto no es lo mismo que promediar todos los unidades que se han, o todos los modelos que se han ajustado durante el dropout. Pero es una aproximación bastante rápida, bastante exacta, es una buena aproximación, así dicho, y este cálculo es bastante exacto. Alternativamente, uno se puede ejecutar un modelo estocástico diferentes veces en la misma entrada. Es decir, yo elimino algunas unidades de la red neuronal y por cada uno de esos modelos en donde he eliminado unidades, paso el objeto de entrada y con eso tengo diferentes salidas. Y con esas salidas uso el promedio geométrico, como ya vimos hace rato, y esa es la salida final que yo uso. Ok. ¿Podemos aplicar dropout a la capa de entrada? O en definitiva, ¿qué hacemos cuando usamos dropout con la capa de entrada? Podemos usar dropout para la capa de entrada, sí, pero en este caso con una probabilidad más alta de mantener una unidad de entrada. Típicamente cuando usan dropout, el valor con el que mantienen o eliminan una neurona es de las capas ocultas desde 0.5. Esto de aquí me dice que sí puedo usar dropout para las entradas de una red neuronal, pero en este caso, en lugar de eliminar o de mantener una entrada, o en este caso, o en el caso de las capas ocultas, de mantener una neurona, que antes era de 0 a 5 para las capas ocultas, ahora debo usar un valor de probabilidad más alto de mantener las unidades de entrada. Esa es la diferencia. Entonces, uso 0.5 para descartar las unidades de la capa oculta y un valor más grande que 0.5 para mantener las unidades de entrada usando dropout. Este truco ya se ha usado en lo que se denomina los autoencoders de eliminación de ruido desarrollados por estos autores. Mañana veremos o estudiaremos estos autoencoders. ¿Qué? ¿Qué tan bien funciona dropout? El récord de reconocimiento de objetos que implica el modelo o una red desarrollada por Alex Kruchesky usa dropout. AlexNet usa dropout. Si su red neuronal está haciendo un overfitting muy grande, dropout usualmente reducirá el número de errores o reducirá el overfitting. Cualquier red que usa early stopping, es decir, cualquier red, esto no lo habíamos mencionado, pero el early stopping es en definitiva no usar muchas iteraciones para entrenar una red neuronal. ¿Ok? O parar el entrenamiento de la red neuronal tempranamente. Eso es lo que literalmente significaría early stopping. Cualquier red que use early stopping como forma de regularización puede usar mejor usando dropout. Es decir, para yo no tener que usar pocas iteraciones de entrenamiento que a lo mejor no me permitan ajustar los pesos bien para resolver el problema usando mi red neuronal, en lugar de usar eso puede usar dropout, donde con dropout puede usar muchas iteraciones, pero dropout hace que disminuya la complejidad del modelo sin disminuir la complejidad del modelo. ¿Ok? Parece una contradicción, pero ya sabemos qué quiero decir con esta parte. Y de esa manera reduzco el riesgo de overfitting. Si su red neuronal no está haciendo overfitting, usted debe usar una red neuronal más grande. Y esto sí es un punto que quisiera mencionarles mucho, porque esto es algo que es clave en ambientes prácticos. Uno debería usar un modelo lo más complejo posible dentro de las restricciones de hardware que uno tiene. ¿Ok? Entonces, lo más grande posible. Pero ustedes dirán, pero no habíamos dicho que tenemos que usar un modelo acorde al número de datos que tenemos. Bueno, sí si no usamos regularización. Pero cuando usamos algún tipo de regularización, le estamos bajando la dimensión BC al modelo. Entonces, cuando usamos algún tipo de regularización, lo que tenemos que hacer es usar una red muy, muy grande. Con la cantidad de datos que tenemos. Ya sabemos qué tenemos que hacer en el proceso de entrenamiento. Dividimos técnicamente o teóricamente al conjunto de datos en tres subconjuntos. Entrenamiento, validación y testeo. Entonces, entrenamos el modelo con los datos de entrenamiento y lo testeamos preliminarmente sobre los datos de validación. Con eso podemos calcular dos errores. El error de entrenamiento y el error de validación. Comparando esos dos errores, sabemos si estamos o no en overfitting. ¿Ok? Lo que nos dice es que si en esas condiciones creamos un modelo y no estamos en riesgo, y no estamos en overfitting, y los errores siguen siendo altos, lo que debemos hacer es aumentar la complejidad del modelo. ¿Para qué? Para bajar el error de entrenamiento. ¿Ok? Pero claro, en algún punto vamos a crear un modelo o una arquitectura grande que tenga un bajo error de entrenamiento, pero que tenga un alto error de validación. ¿Ok? En ese punto es donde tenemos que aplicar regularización. Ahí es donde empezamos a usar Dropout. Y con Dropout, sin cambiar la arquitectura de la red, vamos reduciendo el overfitting. ¿Se entiende lo que dije? Entonces, construye un modelo lo más grande posible. Hasta que haga overfitting con la cantidad de datos que tengo. Cuando tengo overfitting, bajo el overfitting usando regularización. Puede ser por decaimiento de pesos, usando Dropout o Early Stopping. Y hemos visto que Dropout es usualmente lo que usamos en modelos de Deep Learning. O por lo menos les manifiesto eso, si no quedó claro. ¿Se entiende entonces cómo funciona esta última recomendación? Sí, profe. Ok. Y eso es lo que podemos decir entonces con respecto al uso del Dropout. Probablemente les quedó pendiente el tema de cómo hago el Back Propagation. Bueno, el Back Propagation lo hago como lo hago en redes neuronales Feed Forward, siempre considerando esta máscara. ¿Ok? No hay nada especial en el Back Propagation. El Back Propagation usará esta máscara en el cálculo de la retropropagación del error o en la multiplicación de los gradientes que intervienen en el Back Propagation. ¿Ok? Me dicen, por favor, creo que es una de las partes o uno de los tips, bueno, más que de los tips, técnicas importantes en la parte de Deep Learning. Me dicen, por favor, si hay alguna duda. No, profe. No, profe. No hay. Gracias. Bien, lo que vamos a ver en esta parte, ya acercándonos al final de esta clase, es algunos bloques que se han propuesto para conseguir diferentes objetivos con respecto de redes neuronales convolucionales. Ok, entonces vamos a empezar analizando los bloques residuales. Ok, aquí vamos a asumir que estamos en alguna parte en el medio de una red neuronal convolucional. Ok, entonces en este caso tenemos una capa donde se hace una convolución. Ok, con una máscara de 3x3 píxeles y se tienen 64 máscaras de este tipo. Ok, el resultado que uno obtiene, la entrada es beta, ¿no? El resultado que uno obtiene cuando hace la convolución es un feature map. Y cuando uno pasa ese feature map por la función de activación reloj, uno obtiene esta salida. Ok. Si eso lo vuelve a pasar por la siguiente capa de convolución, en este caso vamos, y aquí hay esta parte, esta unidad sumadora. Entonces, en este caso, esta entrada que pasa por estos dos bloques de convolución que tenemos aquí, en lugar de, bueno, aparte de pasar por estos dos bloques de convolución, también pasa directamente a esta parte. Es decir, aquí hay un atajo. Entonces, en definitiva, lo que yo tendría acá es lo que me devuelve las dos capas de convolución y la función de activación reloj, más beta. Eso sería el resultado de este bloque que yo tengo acá, donde tengo las conexiones como usualmente hemos visto, y tengo esta capa que sería este bloque residual. En este caso, entonces, he hecho algunos ajustes para que esto no sea confuso. La entrada, entonces, es la entrada de estas dos capas convolucionales y que luego tienen funciones de activación es beta. Lo que sale de estas dos capas de convolución, es decir, lo que sale cuando beta atraviesa por esta capa convolucional, pasa por una función de activación y pasa por esta capa convolucional, es f de beta. Beta también ingresa a este sumador. Entonces, el resultado de este sumador es f de beta más beta. Aquí hay un f de más que se me quedó. Bien, entonces, una vez que hemos corregido ese error, entonces, lo que sale después de esta segunda capa de convolución sería f de beta. Y eso lo sumamos a beta en este bloque. Entonces, lo que va a ingresar a la siguiente función de activación reloj sería f de beta más beta. Entonces, aquí analicemos en más detalle o con un mejor detalle en qué consiste un bloque residual. Entonces, tenemos la preactivación. Esa preactivación pasa por la función de activación y nos da la preactivación de la siguiente capa. Pero aquí también hacemos que esta preactivación ingrese como entrada de esta capa. Y con esta preactivación de la capa L más 1 más la preactivación de la capa L, vamos a generar la preactivación de la capa L más 2. Entonces, tenemos la preactivación de la capa L. Eso lo multiplicamos por los pesos. Lo pasamos por la función de activación. Eso nos da la preactivación de la siguiente capa. Esta preactivación la multiplicamos por los pesos. A eso le sumamos la preactivación de la capa L. Y eso lo pasamos por la función de activación reloj. Y eso nos da la preactivación de la capa L más 2. Así es como funciona este famoso bloque residual. Ya en materia de operaciones nosotros tenemos, calculamos el valor de Z de la capa L más 1 como el producto de los pesos de esta capa por la preactivación de la capa o por los valores de activación que me devuelve la capa anterior más los vías. La salida de esta capa la calculamos como el valor de Z de esta capa pasado por la función de activación. Vamos a la capa L más 2. El valor de Z de la capa L más 2 lo calculamos como el producto entre los pesos de esta capa y la salida de la capa anterior más el vías de esta capa. Ahora vamos a calcular la salida de esta capa. La salida de esta capa, siguiendo lo que antes hacíamos, sería el valor de la función de activación calculado sobre los valores de Z de esta capa. Sin embargo, esto no lo vamos a usar, sino que en su lugar el valor de salida de la capa L más 2 va a ser el valor de la función de activación de el valor de Z de esta capa más el valor de salida de la capa L. Esa es la diferencia entre un bloque residual y lo que normalmente tendríamos si no tendríamos estos atajos. Esta imagen fue tomada de una de las clases de este curso de redes neuronales convolucionales de Coursera dictado por Andrew Eng. Aquí tienen el acceso a ese curso si es que ustedes desean más información al respecto. ¿Para qué sirven estos bloques residuales? Estos bloques residuales nos ayudan a lidiar con el problema del desvanecimiento y el desbordamiento de los gradientes. Aquí tengo un error, es deal. Ok, entonces arquitecturas que usan estos bloques residuales son las arquitecturas que se llaman ResNet Architectures. Ok, entonces cuando ustedes vean ResNet Architectures son modelos de Deep Learning que tienen capas residuales. Y una capa residual es hacer estos atajos o estas conexiones directas de las salidas de capas anteriores como entradas de capas que están más a la derecha de la capa inmediatamente siguiente a la salida que yo estoy haciendo un cortocircuito o estoy tomando como atajo. Ok, entonces las ResNets utilizan, repito, estos bloques residuales. Ok, y estos bloques residuales me permiten que cuando yo haga el descenso de gradiente, ok, este gradiente que está aquí, ok, para calcular este gradiente, yo no tengo que calcular o multiplicar por estos pesos intermedios, sino el valor del gradiente que tengo acá me da el delta directamente para calcular el gradiente en esta capa. Ok, entonces esa es la ganancia que yo tengo al usar estos bloques residuales. El otro tema cuando yo uso redes neuronales convolucionales es qué convolución debo usar en cuanto a qué tamaño de kernel debo usar para la convolución. Ok, entonces en lugar de tener que lidiar con esa pregunta de qué tamaño de kernel debo usar, si 1x1, si 3x3, si 5x5, en lugar de decir ok, tengo que usar 1x1, qué tal si uso todos y dejo que el modelo decida cuál de estos kernels es el que da mejores resultados. Entonces la motivación de las redes de inception o de los bloques de inception es que en lugar de preguntarnos a nosotros o de que nosotros decidamos qué tamaños de kernel debemos usar, y esa decisión la debemos hacer manualmente, nosotros vamos a dejar que la red sea la que decida cuál es el mejor tamaño de kernel que le conviene usar en una capa determinada. Lo que nosotros hacemos en un bloque de inception es usar todos los tamaños de kernel o varios tamaños de kernel y nosotros esperamos que la red durante el entrenamiento escoja cuál es el mejor tamaño para usar en esa capa. Ok, y de esa manera obtengamos los mejores resultados. Entonces, lo que hacemos en un bloque de inception es que tenemos el feature map que tiene 28x28x192 de profundidad, vamos a usar kernels de un tamaño de 1x1, kernels de un tamaño de 3x3, de 5x5 y también vamos a usar o aplicar un max pooling aquí. Cuando pasamos este feature map por un tamaño de 64 kernels, cada uno de 1x1 y por 192 de profundidad, vamos a obtener 64 feature maps que están aquí. A todos estos feature maps los vamos a poner en un solo bloque. Ok, aquí están entonces los 64 feature maps que obtenemos cuando hacemos la convolución de este gran feature map por estos kernels, repito que tienen un tamaño de 1x1 por 64. Cuando hacemos la convolución de este bloque de 28x28x192 con kernels, con 128 kernels de 3x3 por 192 de profundidad, vamos a obtener nosotros un total de 128 feature maps por este kernel, los cuales los ponemos aquí. Cuando hacemos de nuevo la convolución de este feature map con 32 kernels, cada uno de un tamaño de 5x5 por 192, vamos nosotros a obtener este feature map de aquí. Y cuando aplicamos max pooling con un tamaño de, con un stripe de 1, ok, vamos a obtener estos 32 feature maps. En este caso lo que estamos haciendo es, haciendo un max pooling de tal manera de que este bloque de 28x28x192 se reduzca a únicamente 32 bloques, ok. Esto puede ser agrupando estos 192 en un cierto número de bloques para agrupar esos en 32 bloques, ok. Listo, entonces con eso tengo estas, estos, todas estas operaciones que son las opciones que yo le doy a la red, ok. Ahora, el problema que uno tiene cuando usa inception es que si bien suena bonito esto de que le dejo que la red decida, qué tamaño de máscara le conviene usar, si estas son las opciones y la red decide, para decidir cuál le conviene debe aplicar todas estas convoluciones y eso es computacionalmente intensivo. Vamos a considerar solamente un tamaño de kernel de convolución. Vamos a asumir que tenemos nuestro bloque de 28x28x192, este es el feature map. Vamos esto a, sobre este bloque vamos a hacer una convolución usando filtros de 5x5x32, vamos a usar 32 filtros de 5x5x192 de profundidad, ok. Eso es lo que nos dice, y el same significa que vamos a usar la convolución tipo same, es decir, el mismo tamaño de 28x28 que hay aquí, es el tamaño que sale acá, eso es lo que queremos decir. Ok, ¿cuántas operaciones, cuántas multiplicaciones tenemos que aplicar para pasar de este feature map a este feature map a través de esta operación de convolución? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es un total de, por cada uno de los valores de este feature map, por cada uno de los 28x28x32 valores que hay en este feature map, yo tengo que aplicar un número de convolución o un número de multiplicaciones que es equivalente a cuántos elementos tengo en la máscara de convolución. Cada máscara de convolución de acá tiene un tamaño de 5x5x192. Entonces, el producto de estos dos valores entre paréntesis me da el número total de multiplicaciones que yo debo hacer para pasar de esta máscara de convolución usando, perdón, de este feature map, usando esta máscara de convolución a este nuevo feature map. Esto me da aproximadamente 120 millones de productos que tengo que hacer. Es un número bastante grande. ¿Cómo puedo reducir este número de multiplicaciones? Porque este es un número de multiplicaciones bastante grande que va a ralentizar el forward propagation y el back propagation en la red neuronal convolucional. Entonces, lo que puedo hacer es construir esta capa que se denomina capa cuello de botella, que tiene como fin disminuir la profundidad del feature map. Entonces, tengo mi feature map de 28x28x192. Voy a usar una máscara de convolución de un tamaño de 1x1, por 192 y voy a usar 16 de estas máscaras de convolución. Con eso voy a obtener una máscara, perdón, un nuevo feature map de 28x28 y 16 capas o de profundidad 16, donde cada lámina o cada plano de este feature map corresponde a la salida de la convolución con cada uno de estos 16 filtros. Una vez que tengo disminuido el ancho de este feature map de 192 a 16, ahora voy a aplicar una convolución usando máscaras de 5x5x16 y voy a usar 32 de estas máscaras de convolución. Y con eso voy a obtener finalmente este feature map de 28x28x32 de profundidad. La pregunta es, ¿cuántas multiplicaciones me he usado cuando he pasado de este feature map a este feature map? Entonces, por cada elemento de este bloque o de este feature map de 28x28x196, y yo he hecho un número de multiplicaciones equivalentes al tamaño de la máscara de convolución. El tamaño es 1x1, 1x1x192. Entonces, si multiplico 28x28x16x1x1x192, aquí me he ahorrado el 1x1x1, eso me da 2.4 millones de operaciones. Ahora, si yo tengo este feature map y quiero pasar a este nuevo feature map, el número de multiplicaciones que debo hacer es, por cada elemento de este nuevo feature map, es decir, por cada uno de los 28x28x32 elementos que tengo acá, tengo que hacer un número de multiplicaciones igual al número de elementos que tengo en la máscara de convolución. Esto es por 5x5x16. Esto me da un total de 10 millones aproximadamente de multiplicaciones. Si yo sumo la cantidad de multiplicaciones que tengo que hacer aquí, con la cantidad de multiplicaciones que tengo que hacer acá, eso me da un total de 12.4 millones de operaciones. Versus, si yo usaba directamente un tamaño de máscara de convolución de 5x5x192, sobre este feature map, tenía que hacer 120 millones de operaciones. Entonces, el hecho de usar o de reducir la profundidad de este feature map usando una máscara de convolución de 1x1, me da un ahorro significativo en un factor de 10 del número de multiplicaciones. Y por eso, cuando uno usa bloques inception, normalmente van a ver que hay convoluciones con máscaras de 1x1, que suena quizá medio extraño, porque uno dice, pero bueno, 1x1 es multiplicar un valor con un valor. ¿Qué estoy ganando? Bueno, no se olviden que acá la máscara de convolución no es plana. La máscara de convolución es un volumen igual. El volumen tiene 1x1, 1 en ancho, 1 en alto, pero tiene 192 de profundidad. Y eso es lo que le permite a esta capa de cuello de botella pasar de un volumen de 192 a un volumen de profundidad 16. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, de este tema, de este punto en particular. Entonces, ¿cómo construyo yo una capa inception o un bloque inception usando esos trucos? Tengo el volumen que me dio la capa anterior de 28x28x192. Aquí uso este truco de pasar o reducir la profundidad del volumen usando convoluciones con máscaras de 1x1. Uso 96 filtros. El tamaño de la máscara de convolución aquí será de 1x1x192. Uso 96 de esos filtros. Acá uso 16 filtros de 1x1x192. Las salidas de estos filtros lo paso por... O hago... Eso lo hago convolución con filtros de 3x3 píxeles por 96 de profundidad. ¿Y cuántas máscaras de convolución de 3x3x96 tengo? 128. ¿Ok? Luego, esta salida la paso por... O hago convolución con 32 kernels, donde cada kernel va a tener un tamaño de 5x5x16. La capa anterior, directamente le hago convolución con un total de 64 kernels, de 1x1x192. Y acá hice max pooling usando una máscara de 3x3 con un stride de 1 y hago que me dé el mismo tamaño de 28x28. Entonces, acá estoy obteniendo un volumen de 28x28x192. Eso lo paso por una capa convolucional de 1x1, 192 de profundidad y 32 máscaras de convolución. ¿Ok? Y eso lo pongo en un bloque concatenador, que lo que hace es construir este bloque compacto, uniendo las salidas o los volúmenes que me dan cada una de estas capas. Esto que ustedes ven aquí es un bloque Inception. Y esto me permite a mí evitar decidir si tengo que usar una máscara de 1x1, de 3x3, de 5x5. Hago que la red lo decida automáticamente. Y esto lo hago de una manera eficiente en cuanto al número de multiplicaciones que tengo que usar. Entonces, de esta manera trato de aliviar un poco el problema de qué tamaño de máscara de convolución tengo que usar para una determinada capa. Evidentemente, al final estoy ajustando más pesos que decidir si usar una máscara en concreto. Por lo tanto, obviamente, esto tiene como precio el hecho de que aumento el número de pesos a ajustar y por ende, pues, evidentemente necesito más datos o necesito usar mayor nivel de regularización para reducir el riesgo de overfitting. Y esto es la base de las redes neuronales Inception. Van a ver algunas redes neuronales convolucionales que reciben el nombre de Inception. Esas redes neuronales convolucionales usan este bloque de Inception. En una red neuronal convolucional uno puede combinar bloques residuales con bloques Inception. No sé si tienen alguna duda hasta esa parte. Me dicen, por favor. No, no, no. Lo que vamos a hacer ahora es, en la parte práctica, vamos a ver cómo se entrenan redes neuronales convolucionales. Para eso usamos nuestra plataforma de desarrollo que es MATLAB. Lo primero que vamos a ver es un código que es un código de juguete, literalmente es de juguete, porque esta red neuronal convolucional tiene solamente tres capas. Tiene la capa de entrada, una capa convolucional, y la siguiente capa o la capa de salida es un clasificador Softmax. Evidentemente, las redes neuronales convolucionales reales tienen más de tres capas. Y por eso son considerados modelos de Deep Learning, porque son redes neuronales profundas. Pero de todas maneras, esto que vamos a ver ahora nos va a dar una breve idea de cómo funciona y cuán complejo es realmente construir redes neuronales convolucionales que tengan muchas capas ocultas. Bien, en este caso tenemos el código que les había mencionado de una red neuronal convolucional que tiene tres capas, la capa de entrada, la capa oculta, que es una capa convolucional, y la capa de salida, que es un clasificador Softmax. Este código nos permite hacer clasificación de las imágenes del MNIST. Y ahora ya introducimos, digamos, una red neuronal que tiene el poder de hacer extracción de características conservando la estructura o el dominio bidimensional de las imágenes. ¿Ok? Entonces, vamos a usar, aquí declaramos la configuración de la red. Las imágenes de entradas tienen 28 por 28 píxeles. El número de clases para el problema de clasificación es de 10. Obviamente vamos a clasificar los dígitos manuscritos entre 0 y el 9. Vamos a usar un tamaño de filtro o un kernel de 9 por 9 para la capa convolucional. El número de filtros que vamos a usar son 20 filtros de 9 por 9 por 1. ¿Ok? 9 de ancho, 9 de alto por 1 de profundidad. Para la parte del pooling, vamos a usar una máscara de 2 por 2. ¿Ok? Y en este caso vamos a usar el Average Pooling. ¿Ok? Entonces, aquí cargamos las imágenes del MNIST. ¿Ok? En el orden en el que están puestas en esta carpeta. Vamos a graficar 25 imágenes aleatoriamente. Esto ya saben ustedes cómo funciona. Acá vamos a inicializar los pesos de la red neuronal convolucional de manera aleatoria. Esto es como en toda red neuronal. Vamos a darle un breve vistazo de cómo funciona este tema. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a inicializar los pesos de o las, el valor de las máscaras de convolución, muestreando una, o usando un muestreo a partir de una distribución normal estándar. Vamos a muestrear o vamos a generar tantas máscaras de convolución como número de filtros hayamos seleccionado y del tamaño del filtro que nosotros elegimos. ¿Ok? Y dividimos para este producto para escalar el valor de los, de los, de los pesos según el número de, de pesos que debamos ajustar. Esto ya lo habíamos visto anteriormente que es un aspecto necesario en el tema de redes neuronales profundas. Ok. Aquí vamos, aquí estamos calculando la dimensión de la máscara, la dimensión de los feature maps, el tamaño de los feature maps que salen una vez que se hace la convolución. ¿Ok? Es el tamaño de la imagen menos el tamaño del filtro más uno. Esto ya analizamos cuando hacíamos el cálculo de las dimensiones de una imagen resultante de una convolución. ¿Ok? Acá calculamos el tamaño de la imagen de salida una vez que aplicamos el proceso de pooling. ¿Ok? Y acá inicializamos los pesos de la capa de salida. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto antes también. Y luego lo que hacemos es concatenar porque esto lo vamos a pasar a un optimizador y sabemos que el optimizador toma vectores. Por más que nuestra red tenga máscaras de convolución y al final tenga vectores para, o matrices, más bien dicho, los pesos estén organizados en forma de matrices en el clasificador softmax. ¿Ok? Listo. Entonces, esto con respecto a la inicialización de los pesos. Una vez que inicializamos los pesos, vamos a proceder a entrenar nuestra red neuronal convolucional. Tengo que decir cuántas épocas. ¿Ok? ¿Cuántas veces voy a pasar todos los datos de entrenamiento? 10. Tengo que decir de qué tamaño va a ser el minibatch. Cada minibatch va a estar formado por 256 imágenes. Tengo que dar el valor de la velocidad de aprendizaje inicial y tengo que dar el valor del momentum final. Este es el valor del momentum final. Y luego lo que hago es pasar la función de costo que me retorna, el valor del costo y el gradiente para entrenar la red neuronal convolucional a este optimizador. Este optimizador que es un algoritmo, que implementa un algoritmo basado en descenso de gradiente. Ok. Entonces, vamos a la función de costo. A la función que calcula el valor del costo y el gradiente de una red neuronal convolucional. Tengo los parámetros acá en forma de vector, pero yo para usar la red neuronal convolucional necesito volver a recuperar la estructura que tenían las matrices, los pesos, es decir, ponerlos en forma de matrices. Eso lo hago a través de esta función cnn params to stack. Ok. Entonces, de lo que antes tenía en vector, ahora obtengo matrices. Ok. Eso es simplemente lo que hace esa función con todo ese código que está ahí. Luego tengo que hacer el forward propagation. El forward propagation, ¿qué es? Primero, hacer la convolución de cada imagen de entrada con cada filtro de convolución. Entonces, eso lo hago a través de la función cnn convolv, donde le doy el tamaño de filtro, el número de filtros, las imágenes a las que yo voy a aplicar la convolución, los filtros de convolución y los vías de cada filtro de convolución. Entonces, vamos a ver qué hace cnn convolv. Ok. Entonces, cnn convolv hace la convolución de cada imagen de entrada con cada filtro de convolución. Ok. Entonces, por eso tenemos dos lazos for. Tengo un lazo for que va iterando por cada imagen de entrada. Ok. Y tengo otro lazo for que va iterando por cada filtro de convolución. Aquí estoy haciendo el filtrado. Bueno, esto ya veíamos cuando usábamos convolución. Ok. Estoy haciendo el filtrado con la función comp2. Estoy usando una convolución válida. Ok. Finalmente, una vez que tengo el resultado de la convolución o cada feature map de cada convolución, a eso le sumo el vías. Ok. Y esto lo paso por la función de activación logseg. Aquí está implementada la función de activación logseg de manera explícita. También yo podría haber puesto convolv image logseg de convolv image. Me daba lo mismo. Ok. Pero acá lo hemos puesto de manera explícita. Ok. Entonces, ya tenemos el resultado de pasar las imágenes por la capa de convolución y por la función de activación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pasar el resultado de las funciones de activación, los feature maps que nos devuelven la convolución y la función de activación por el pooling. Y eso lo hago a través de la función cnnpool. Ok. Dije que íbamos a usar un average pooling. Y un average pooling es lo mismo que usar el filtro promedio. Entonces, justamente lo que yo hago es crear un filtro promedio donde cada máscara de filtro va a tener el tamaño del filtro. Ok. Y eso voy a hacer convolución con las imágenes que me devuelve la capa convolucional o la parte de la convolución. Que eso lo hago acá. Ok. Y luego lo que hago es un muestreo de ese feature map justamente para reducir la dimensión y hacer lo que el pooling se supone que hace. Hacer un downsampling de la imagen de entrada. Ok. Esto es una forma eficiente de hacer el pooling en lugar de tomar una ventana de 2x2 y de ahí calcular el promedio. Luego salto 2 píxeles, salto 2 columnas y luego hago lo mismo. Eso tomaría más tiempo que hacer esto. Me daría el mismo resultado, pero lo primero que dije tomaría más tiempo que esta implementación del average pooling. Ok. Listo. Ya tengo la imagen original pasada por la parte de convolución y función de activación. Luego eso pasó por el pooling. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasar esto por el clasificador softmax para obtener las salidas. Bueno, aquí está el código del clasificador softmax. Esto ya lo habíamos estudiado anteriormente. Ok. Entonces, con esto tengo la parte del forward propagation. Ok. Ahora tengo que calcular el valor de la función de costo. Para la función de costo uso el cross entropy. Ok. Aquí está. He aplicado el cross entropy. Aquí lo que hago es las etiquetas que tienen valores enteros. Los convierto en un one-hot encoding. Ya sabemos por qué es necesario esto. Esto es necesario para el cálculo del cross entropy. Ok. Y con eso tengo la función de costo. Ok. Ahora, esta función que se llama nnCostGrat me sirve para hacer también predicciones. No solamente calcula el valor del costo y del gradiente, sino que en realidad aquí, hasta aquí, yo simplemente habría hecho el forward propagation. Entonces, si yo quiero usar esta función solo para forward propagation, no hace falta que ejecute el resto del código. Y aquí debería pasar. Eso es lo que dice. Si solamente utilizo esta función para predicción, hasta aquí debe hacer. Lo demás ya no necesita ejecutar. Pero si no estoy usando solamente para predicción, sino la estoy usando para realmente lo que se implementó. Para calcular el gradiente usando el algoritmo de retropropagación, pues obviamente tengo que ejecutar los siguientes bloques. Aquí tengo implementado el algoritmo de retropropagación del error para esta red neuronal que tiene una sola capa de convolución, una sola capa de pooling y el clasificador softmax a la salida. Si no entienden con detalle qué es lo que se hace aquí, no hay problema. Simplemente al menos vean cuántas operaciones están envueltas en una red neuronal muy pequeña, en una red neuronal convolucional muy pequeña. Acá tengo la derivada de la función de costo del cross entropy con respecto a las salidas que predice esta red neuronal. Esta expresión ya la habíamos estudiado anteriormente y ya la habíamos visto anteriormente. El gradiente de los pesos del clasificador softmax es esta derivada multiplicada por la salida de la función de activación. Esto es lo que nos da una vez que paso mi imagen por la convolución, por la convolución y función de activación y por el pooling. Esa salida se multiplica por esta derivada de aquí, por este delta 3 y eso me da el gradiente de la función de costo del cross entropy con respecto a los pesos del clasificador softmax. Una idea similar a pico para los vías, para el gradiente de los vías. Hasta ahí nada difícil. Ahora tengo que calcular el gradiente de la función de costo del cross entropy con respecto a cada máscara de convolución. Porque los pesos o los valores de la máscara de convolución son los que se ajustan. Entonces esos son al final pesos que necesito optimizar y por lo tanto tengo que calcular el gradiente con respecto a esos pesos. Y esa es la parte complicada. Entonces tengo que ir iterando por cada imagen que yo haya usado o que yo estoy usando para entrenar, por cada imagen del minibatch y por cada filtro de convolución. Entonces calculo este delta auxiliar. Aquí hay un producto de Kronecker. Con eso calculo este delta auxiliar 1. Aquí ustedes pueden ver la derivada de la función de activación log-seq. Esto es la derivada de la función de activación log-seq. Aquí tengo que calcular el delta de la función de activación, que es el delta auxiliar 1, por la derivada de la función de activación log-seq. Y luego finalmente calculo el gradiente de la función de costo o del cross entropy con respecto a cada uno de los pesos de cada una de las máscaras de convoluciones a través de esta expresión de aquí. Realmente esto sí toma mucho tiempo. Entonces lo que quiero manifestarles es que implementar una librería de redes neuronales convolucionales desde cero sí es algo que toma bastante tiempo. Y por esa razón es que prácticamente toda la gente hoy por hoy que usa redes neuronales convolucionales, dije prácticamente que no significa todos, pero la mayor parte usan librerías. Porque implementar esto para arquitecturas súper complejas resulta prácticamente que una pesadilla. Entonces aquí uno ya tiene que usar técnicas para calcular automáticamente los gradientes. Ya no puede darse el lujo de hacer estos cálculos de manera manual. Y obviamente eso nos va a simplificar enormemente los cálculos. ¿Por qué mostré esto? Porque quiero decirles que las redes neuronales convolucionales son una máquina compleja que evidentemente requiere cálculos bastante complejos. También valga la redundancia para el cálculo del gradiente, que es el elemento necesario para entrenarlos o ajustar los pesos usando el algoritmo de descenso de gradiente. Y está llena de una serie de trucos como hemos visto hasta ahora. Bien, entonces con esto tendría el gradiente y ya calculamos la función de costo y esto de nuevo lo ponemos en un vector. Y volvemos a nuestro main. Entonces acá tenemos la función min func stochastic gradient descent. Este es un optimizador. En definitiva, esta función nos devuelve la red neuronal entrenada. Una vez que tenemos la red neuronal entrenada, pues la testeamos. Entonces para eso tengo que estos pesos que están vectorizados, tengo que volver o llevarlos a la estructura original que necesito para la red. Y luego uso la predicción. Como les había dicho, la misma función que calcula el costo y el gradiente la uso para la parte de predicción, porque ahí tenía implementado el forward propagation. Nada más que el último parámetro lo pongo en true. Y el último parámetro era, en este caso, indicar si voy a usar esta librería únicamente para predicción o voy a usar para cálculo de gradiente y función de costo, o valor de la función de costo. Listo. Paso las imágenes de testeo por la librería de predicción, calculo en cuántas acerté y con eso pues calculo la exactitud de testeo. ¿Ok? Entonces, así es como funciona esta librería. Vamos a ejecutar esta librería. A ver cómo nos va. Esto no vamos a ver el resultado inmediatamente porque esto sí tarda un tiempo importante. Bueno, entonces vamos a ejecutar este código. Simplemente les voy a mostrar las primeras iteraciones de la ejecución de este código como para entender cuánto tiempo esto va a tardar. Estoy recién en la época 1. Cada iteración es un mini-batch que le paso para ajustar los pesos de la red. Son 234 iteraciones por cada época. Entonces, ya pueden ustedes darse cuenta de que esto va a tardar un tiempo importante. ¿Ok? A diferencia del entrenamiento de los modelos previos, de la red neuronal feedforward, de la red neuronal del clasificador SOMAX o de la regresión logística que no tardaba tanto, aquí sí el entrenamiento va a demorarse un tiempo importante. ¿Ok? Bien, no sé si en este punto tienen ustedes alguna inquietud de esto que hemos visto. Me dicen, por favor. Evidentemente, como manifesté antes, antes de que pregunten algo, el objetivo no es que entiendan el código tal como lo expliqué, sino que simplemente hayan visto, sepan qué bloques necesito y viendo el número de líneas y lo que se usa en cada línea, sepan que implementar redes neuronales convolucionales desde cero no es una tarea simple. Obviamente, pero alguien lo tuvo que hacer, ¿no? Entonces, creo que esto lo que nos enseña es a valorar a la gente que desarrolló estos algoritmos porque realmente hay un trabajo impresionante de mucho tiempo, de mucho esfuerzo detrás de esas librerías. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda entonces. Bien, recién estamos en la época 2. Nos faltan 8 épocas, bueno, nos faltan 9 épocas prácticamente porque no hemos completado la segunda. ¿Ok? Y bueno, vamos a esperar un ratito a que esto termine. Mientras tanto, vamos a avanzar con la presentación. Bien, entonces, como yo sabía que esto iba a demorarse un poco, les voy a mostrar los resultados directamente que se obtienen usando este modelo. Una vez que tengamos los resultados de la ejecución de este código, los vamos a anotar en esta parte para poder analizarlos. Bien, eso es usando una librería implementada por quien les habla para, como un ejemplo, como un toy example, como se denomina en inglés, como un ejemplo de juguete para ilustrar realmente qué hay detrás de la implementación de una librería de redes neuronales convolucionales desde cero. En la práctica, nadie implementa sus librerías de redes convolucionales desde cero porque, por las razones que ya dijimos, ¿no? Hay mucha complejidad, hay muchas cosas que no están incluidas en el código que les mostré. Por ejemplo, el hecho de que yo podría usar dispositivos de cálculo en paralelo como GPUs para acelerar el cálculo, eso no está considerado en la librería que acabamos de utilizar, ¿ok? No están implementados algunos trucos para cambiar, por ejemplo, de técnica de reducción de la velocidad de aprendizaje, ¿ok? Ese es otro tema que no le hemos considerado y que habíamos dicho que es necesario. No estamos usando regularización por dropout. Claro, evidentemente estamos usando una red neuronal pequeña, una red neuronal convolucional pequeña. En la práctica, usaríamos redes neuronales convolucionales grandes y ahí sí que vamos a necesitar necesariamente de regularización y, como habíamos dicho, la regularización que usamos es típicamente dropout. No estamos usando estos bloques ni residuales ni el bloque de inception que nos van a permitir tener resultados mejores y aliviar algunos problemas como el de desvanecimiento de gradiente cuando tenemos arquitecturas deep o el hecho de escoger, eso lo hace el bloque residual, o el hecho de que nosotros tengamos que decidir qué tamaño de kernel vamos a usar por cada capa, eso nos lo ahorramos con los bloques de inception. Nada de eso está implementado. Entonces, evidentemente, resulta claro o debe quedar claro que usar una librería implementada por nosotros no es la mejor estrategia, a menos que, y ahí viene el tema, ¿no? A menos que estemos haciendo algo muy particular que, obviamente, las librerías no nos permitan y ahí sí que no nos queda otra alternativa que pasar por ese dolor de cabeza de implementar nuestra librería desde cero. Pero usualmente y en la mayor parte de aplicaciones vamos a tomar librerías que ya están previamente ejecutadas. Entonces, aquí tengo un ejemplo de uso de una red neuronal convolucional simple. En este caso, este ejemplo nos muestra cómo crear y entrenar una red neuronal para clasificación usando Deep Learning. Las redes neuronales convolucionales son herramientas esenciales del Deep Learning y son esencialmente o están diseñadas especialmente para reconocimiento de imágenes. El ejemplo que vamos a ver nos permite entender cómo en MATLAB nosotros podemos cargar y explorar las imágenes de entrada con las que vamos a entrenar nuestro modelo. Vamos a definir la arquitectura del modelo. Vamos a especificar las opciones para entrenar. Vamos a entrenar la red y vamos a predecir las etiquetas sobre nuevos datos diferentes a los que se usaron en el entrenamiento. Entonces, para eso vamos a abrir este ejemplo que tenemos aquí en esta línea. Bien, en este caso entonces ya tenemos abierto el script que vamos a ejecutar. Este es un demo de MATLAB, no es ninguna implementación mía. Aquí vamos a estudiar la parte que permite cargar y explorar las imágenes con las que vamos a hacer el entrenamiento. Ok, entonces aquí vamos a apuntar a la carpeta de imágenes de dígitos que está en este pad. En el pad donde está instalado MATLAB, en la carpeta Toolbox, en la carpeta NNNET, en la carpeta NNDEMOS, dentro de la carpeta NNDEMOS apuntamos a la carpeta NNDATASETS y finalmente apuntamos a la carpeta DIGIT DATASETS. Ok, esto es el pad. Ok, ahora con este pad vamos a construir un data store que es una estructura de MATLAB que nos permite organizar los datos para pasarlos a modelos de Deep Learning. Siempre que ustedes vayan a usar Deep Learning en MATLAB, van a tener que usar o crear un data store. Así que pueden ustedes revisar qué implica crearse un data store. Es simplemente un arreglo que nos permite manejar los datos o leer los datos con facilidad. Ok. Puesto que no podemos cargar todos en la memoria. Ok. Aquí vamos a mostrar un conjunto de 20 imágenes tomadas aleatoriamente. Seleccionadas aleatoriamente. Ok. Vamos a la segunda parte. Vamos a especificar las opciones de validación y entrenamiento. Ok. Entonces, el número de imágenes con las que vamos a entrenar son 750. Esta 750 la vamos a adivinir en dos conjuntos, en entrenamiento y validación. Ok. Entonces, en este caso, cada conjunto contiene 750 imágenes. Ok. Y las imágenes que ponemos en cada conjunto son seleccionadas al azar. Aquí es donde definimos nosotros la arquitectura de nuestra red neuronal convolucional. Ok. Esto lo podemos hacer o lo podemos visualizar más fácilmente si lo llevamos a nuestro Deep Network Designer. Esto ya lo habíamos visto antes. Ok. Ustedes lo pueden hacer. Aquí tenemos la arquitectura. Tenemos la primera, el primer nivel que es una capa de entrada que toma imágenes de 28x28x1. El siguiente nivel es una capa convolucional. Ok. Donde se usan máscaras de 3x3 píxeles, 8 kernels. Se va a usar padding y el tipo de convolución que vamos a hacer es same. Lo que salga de esta capa lo vamos a normalizar. Esto para, como les había dicho, en lugar de tener elipses, tener circunferencias en la superficie de error en función de los parámetros. Y también para evitar que los valores vayan creciendo indiscriminadamente cuando vayan progresando o avanzando por la red en el Forward Propagation. Luego pasamos por la función de activación ReLU. Luego hacemos un max pooling usando filtros de 2x2 píxeles con un strike de 2x2. Luego hacemos una nueva convolución con máscaras de 3x3 píxeles, 16 kernels. Ok. La profundidad de estos deberá ser la misma profundidad de acá. Es decir, 8 sería 3x3x8. Ok. Y el tipo de convolución que vamos a usar es same. Ok. Para obviamente hacer un same vamos a usar un padding, ¿no? Luego eso hacemos de nuevo un batch normalization. Pasamos por un ReLU layer. Luego hacemos de nuevo una convolución usando máscaras de 2x2 píxeles con un strike de 2x2 píxeles. Luego tenemos otra capa de convolución que tiene 32 kernels. Cada kernel de 3x3x16. Ok. Hacemos de nuevo otra normalización y pasamos por la función de activación ReLU. Y finalmente tenemos nuestra capa de salida que es un softmax que tiene 10 neuronas de salida. La función de activación de esta capa es la softmax. Ok. Y el bloque de clasificación que devuelve la etiqueta que tiene el valor más alto de probabilidad entre las 10 probabilidades que predice esta red neuronal. Aquí me está explicando qué es lo que hacen estas capas. Ustedes pueden chequear si es que lo que di como detalle no es suficiente. Luego vamos a especificar las opciones con las que vamos a entrenar esta red. Ok. Entonces aquí digo qué algoritmo voy a usar. Esto les pido que ustedes chequen. Ok. Dice que este algoritmo es el algoritmo de descenso de gradiente estocástico con momentum. En realidad esto es minibatch gradient descent con momentum. Ok. Aquí les llama stochastic gradient descent. Ya habíamos dicho que stochastic gradient descent es cuando vamos pasando uno a uno los ejemplos. Acá no usa uno a uno los ejemplos sino usa un minibatch. Ok. Déjenme ver. A lo mejor si lo usa. Creo que aquí sí lo está usando pero en realidad yo también puedo usar un minibatch. No. Aquí sí lo está haciendo uno a uno. Ok. Aquí sí lo está haciendo uno a uno porque de hecho no está declarando el tamaño de minibatch. Ok. Entonces solo aquí tendría sentido poner este nombre. Pero yo puedo también poner un minibatch. Ok. Y ahí ya esto no tendría sentido. Bueno. Está usando descenso de gradiente estocástico con momentum. Está usando una velocidad de aprendizaje inicial de 0.01 o 1 por 10 al menos 2. Está diciendo que entrene con un máximo 4 épocas. Está diciendo que en cada época, cuando se complete cada época, haga un reordenamiento de los datos para que no vayan en el mismo orden entre dos épocas consecutivas. Aquí está diciendo que para la validación, use las imágenes de este conjunto. Aquí me está diciendo cada cuántas iteraciones va a hacer validación. Va a hacer una validación cada 30 iteraciones. No va a imprimir nada. No va a imprimir ningún texto o ningún mensaje durante el entrenamiento. Ok. Y lo que me indica aquí es que va a usar o que me va a mostrar una gráfica que me muestre o que le deje ver al usuario cómo va progresando el entrenamiento de la red neuronal. Y luego, pues, con estas configuraciones, entreno la red neuronal, para lo cual doy las imágenes de entrenamiento, las capas o la arquitectura y las opciones con las que voy a entrenar. Una vez que he definido o una vez más bien dicho que he entrenado la red neuronal, ahora voy a usar esta red neuronal para predecir las etiquetas de las imágenes del conjunto de validación. Y con eso voy a calcular una exactitud. Ok. Así es como funciona este código. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta de esto. Me dicen, por favor. No, pero... Ok. Entonces, vamos a ejecutar este código. Bien. Aquí hay otro punto que yo debería configurar. Bueno, aquí yo puedo en Training Options también elegir si voy a usar GPU o no. No hemos estudiado aún qué implica usar la GPU ni para qué me permite o qué hace posible la GPU. Pero, bueno, antes de, o más bien dicho, adelantándonos, las GPUs nos aceleran el tiempo de cálculo. Y si yo tengo instalado una GPU que la puedo usar, pues debería hacer uso justamente de ese GPU en el entrenamiento. Y eso es justamente lo que me dice acá. Entrena la red usando la arquitectura definida en esta variable, los datos de entrenamiento y las opciones de entrenamiento. Por defecto, Train Network uses a GPU si está disponible. Entonces, la ventaja de MATLAB es que si yo tengo una GPU instalada, MATLAB la va a usar automáticamente. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ya no necesito yo acá poner explícitamente que use una GPU. Si hay una GPU, la va a usar. Caso contrario, usa la CPU. El entrenamiento sobre, usando una GPU, o el entrenar usando una GPU, requiere que yo tenga instalada esta librería de computación paralela de MATLAB. Y que, obviamente, tengo una GPU que MATLAB lo pueda soportar. Esto me sugiere que no toda GPU puede ser usada por MATLAB. Y esto es un punto importante también. Bien, esto ocurre no solo con MATLAB, sino con cualquier plataforma que pueda usar GPUs. No todas las GPUs están soportadas. Si quieren saber qué GPUs están soportadas por MATLAB, que en gran medida nos va a decir qué GPUs son válidas también para otros frameworks, pueden consultar esta documentación que está aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ejecutar este código. Y vamos a ver cómo nos va. ¿Ok? Entonces, he iniciado la ejecución del código. ¿Ok? Voy a compartirles toda mi pantalla para que podamos ver todo lo que nos está mostrando esta librería durante el entrenamiento. Acá puse la GPU. Estoy mostrándoles el uso de la GPU. Fíjense cómo la memoria de la GPU se va llenando. Esto me muestra que la GPU está en uso. Voy a minimizar esto. Acá observo la curva que me muestra el progreso del entrenamiento. Ya acabó. Realmente el entrenamiento fue bastante rápido. ¿Ok? Entonces, aquí me muestra la exactitud de entrenamiento en este azul un poco opaco. En el azul en negro, perdón, me muestra la exactitud de validación. ¿Ok? Acá abajo, en cambio, tengo el cross entropy. ¿Cómo va disminuyendo? ¿Ok? Esto está bien. ¿Ok? Entonces, obviamente, quizá lo que necesite... Bueno, no necesito, de hecho, ponerle más épocas porque, fíjense, con pocas épocas llego prácticamente en entrenamiento y validación al 100%. Aquí me dice que estoy usando una GPU. ¿Ok? Acá no estoy actualizando la velocidad de aprendizaje. La velocidad de aprendizaje es constante. Esto es algo que, típicamente, en aplicaciones más sofisticadas de redes neuronales convulsionales sí lo debo usar, sí lo debo definir. ¿Ok? Permítame poner esto acá. Acá me dice cuántas iteraciones he ejecutado. He ejecutado 232 iteraciones de 232. He ejecutado 58 iteraciones por 4 épocas. 58 por 4 me da 232. Acá me dice cuánto tiempo me he demorado. Me he demorado 21 segundos. La exactitud de validación es 98.96. ¿Ok? Entonces, esta gráfica es interesante para ese propósito, para ver cómo ha progresado el entrenamiento. ¿Ok? Entonces, acá podemos cambiar algunas cosas, como, por ejemplo, la velocidad de aprendizaje. Voy a usar una velocidad de aprendizaje bastante grande para ver qué pasaría. ¿Ok? Esto le voy a poner 10. Voy a poner de 10. Veamos qué pasa. ¿Ok? Vamos a ejecutar. ¿Ok? Fíjense qué es lo que pasa con una velocidad de aprendizaje alta. La exactitud es muy mala, tanto de entrenamiento como de validación. El valor de la función de costo es alto. Después, algo disminuye, pero eso no me permite usar, no me permite mejorar la exactitud ni de entrenamiento ni de validación. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a usar una velocidad de aprendizaje muy pequeña. Y en cambio, vamos a poner 1 por 10 a la menos 6 o 7. Pongamos. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Se queda prácticamente en lo mismo. Vamos a poner una velocidad de aprendizaje un poquitito más alta, pero no tan alta como la que tenemos. Vamos a poner 1 por 10 a la menos 4. Vamos a ver cómo nos va con esta velocidad de aprendizaje. Vemos que va aumentando la exactitud, pero cuando completemos la cuarta época no vamos a llegar ni al 50%. Entonces, cuando uso una velocidad de aprendizaje baja, ¿qué pasa? Voy mejorando, pero me faltan más iteraciones. ¿Ok? Y bueno, después vamos a ir jugando con arquitecturas más complejas y ahí vamos a ir cambiando una serie de cosas. Entonces, vamos a poner el 1 por 10. Pongámosle 1 por 10 a la menos 1 a ver cómo nos va. Estaba 1 por 10 a la menos 2. Veamos cómo nos va con 1 por 10 a la menos 1. Ok, fíjense que es una velocidad todavía un poco alta. Entonces, 1 por 10 a la menos 2 es la mejor velocidad. Vamos a volver a 1 por 10 a la menos 2. Como estaba antes, probablemente yo pueda aquí cambiar en cambio 2, 3 por 10 a la menos 2. Que se yo, eso ya sería un ajuste más fino. Pero bueno, 1 por 10 a la menos 2 estaría o sería suficiente en este caso. Ok, y nos da ese resultado que ustedes ven ahí. Vamos a bajar más en el script. Ok, ahí está el resultado. Y nos dice que sobre las imágenes de validación, usando este algoritmo, hemos obtenido una exactitud del 98%. Ok, vamos a comparar este resultado. Vamos a comparar este resultado con el que habíamos obtenido usando la librería anterior. La que les dije que había desarrollado con propósitos ilustrativos. Bien, entonces, en resumen, usando esta librería de MATLAB, hemos obtenido una exactitud del 99%. Ok, pero esta es una librería que tenía 4 capas de convolución, más la capa de salida que era el clasificador SOFMAX. Y ya hemos obtenido el resultado con la librería que les había mostrado, que habíamos creado con propósitos didácticos. Que tiene una sola capa convolucional y no utiliza estas normalizaciones que tenía la implementación de MATLAB. En este caso obtenemos una exactitud de testeo del 97.28%. Es un poco menos que es casi 2 puntos, 1.8% menos que lo que obteníamos antes. Pero fíjense que con una sola capa, cuán alto es el resultado. Y fíjense las capas intermedias, cuánto de mejora nos dan. Realmente la mejora es poca. O sea, claro, cada punto o cada 1%, cerca del 100% es un avance grande. Entonces con esto se dan cuenta con cuántas capas yo puedo mejorar en un 1% el resultado. Y aquí lo que vemos es los patrones que maximizan la respuesta de cada una de las 20 neuronas que habíamos puesto en la implementación que habíamos hecho con propósitos didácticos de nuestra red neuronal convolucional. Entonces, como ustedes pueden ver, esas neuronas están especializadas en extraer bordes horizontales, diagonales, verticales, quizá por ahí algunas esquinas. Eso es lo que hace, en definitiva, o lo que buscan las redes neuronales convolucionales, extraer las capas que están cerca de la entrada, patrones con bajo nivel de abstracción. Mientras más me acerco a la salida de la red, mayor es el nivel de abstracción. No sé si tienen alguna pregunta de esta clase de redes neuronales convolucionales que tiene como objetivo darnos algunos tips, algunos aspectos que son necesarios a la hora de trabajar con este tipo de arquitecturas. Me dicen, por favor. No, por favor. Listo. Con esto terminamos entonces la clase del día de hoy. Muchas gracias.